Aleluya, vamos a leer nuestra Biblia Vamos a leer aquí el libro de Hechos El capítulo 5, una vez más Gloria a Dios Vamos a leer el versículo 32 Dice así Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas Y también el Espíritu Santo El cual Dios ha dado a los que le obedece Vamos a orar un momento Dios Todopoderoso En el nombre de Jesucristo Señor Gracias por este día Gracias por la adoración Por cada uno de los hermanos que laboran Para estas reuniones Gracias Señor por el compañerismo Alrededor del cual Del cual tú nos estás ayudando A movernos Nuestra fe está siendo edificada Y la realidad gloriosa De hijos de Dios Cada día irá tomando lugar Señor En la vida de cada uno de los creyentes Si es que la visión El entendimiento La determinación en los corazones Señor es clara Y tu palabra puede hacerlo clara Señor Ella es la luz que nos apunta al sendero Que nos apunta al objetivo correcto Por lo tanto Señor Con gran expectativa Queremos tomar este día Señor Aquitarnos en frente a tu palabra Mirarla Señor Y verla Como esa palabra viva Que puede discernir el mundo Completo de nuestro ser Y revelarnos Señor Las cosas que están mal Las cosas que deben ser Y como ser Señor Ellos En el nombre de Jesucristo Vamos a tomar este tiempo Señor Gracias por todo Amén Dios le bendiga hermanos Bueno estamos mirando Este gran tema No de tomar el librito Y comerlo Todo está relacionado Estamos mirándolo En ese enfoque Pero Como les dije Estamos entrando a un punto Donde es importante Mirar estas cosas Por cuanto tiene que ver Con la vida eterna Tiene que ver con el mundo De Dios El mundo eterno Dije que queremos entonces Eh Poner un subtítulo ¿No? Eh La evidencia de De haber recibido El Espíritu Santo ¿No? Y Queremos dar un tiempo a ello Por cuanto encontramos aquí En esta edad De Pérgamos Si leemos El capítulo 2 De Apocalipsis Nos damos cuenta que aquí La separación Del pueblo De Dios La separación De las dos vides Llega a ser más Más clara ya Las características De ambas vides Llega a ser más Clara Entonces leemos Dice El verso 12 Escribe el ángel De la iglesia El que tiene la espada De dos filos Dice esto Para la vid verdadera Debe mirar Debe entender En esta hora A quien mirar A quien oír En este caso Al que tiene La espada La aguda De dos filos En esa hora Donde Dice la Biblia El verso 13 Ahí yo conozco tus obras Donde moras Donde está el trono De Satanás Pero retiene mi nombre Y no has negado mi fe Aún en los días En que antipas Mi testigo fiel Fue muerto Entre vosotros Donde mora Satanás Pero tengo Unas pocas cosas Contra ti Que Tienes ahí A los que retienen La doctrina de Balaam ¿Se da cuenta Por qué Dios Hace énfasis En la palabra De Dios en la espada? Por cuanto Satanás Ahora ya Está estableciendo Su nueva enseñanza La está haciendo doctrina Ya salió más allá De dichos Salió más allá De propuestas sencillas Ahora Ya tiene la doctrina De Balaam Ahora Y enseña Dice Él enseñaba a Balaam A poner tropiezo En los hijos de Israel Y a comer cosas sacrificadas A los ídolos Y a cometer fornicación Y también tienes A los que retienen La doctrina de los nicolaitas La que yo aborrezco ¿No? Entonces Nos damos cuenta Que es Dios viendo La condición En la que está La iglesia Y proveyéndole Aquello Que es Completamente suficiente Para sacarlo De esa condición ¿No? Entonces Él revelándose Dios Revelándose Al pueblo Que lo vean A él En su En su unidad Con la palabra De Dios Con la espada De los filos Y cuando el profeta Va a tocar Estas escrituras Nosotros estábamos Leyendo en la edad De Pérgamo En el libro De las siete edades De la iglesia Habíamos leído El párrafo 26 Donde dice Recuerde Juan el Bautista Era tanto El profeta Como el mensajero En su día Fue lleno Del Espíritu Santo Aún desde el vientre De su madre Cuando él estaba Bautizando En el Jordán A él vino La palabra De Dios La palabra Viene La palabra Siempre viene A los que en verdad Son llenos Del Espíritu ¿No? Cuando Es tremendo Por eso que Si lo tomamos Livianamente Pues no vamos A sacar nada Pero si le prestamos Atención A la declaración De Dios En esta edad De Pérgamo ¿No? El que tiene La espada De Dios Dice esto Nos damos cuenta Que el profeta Dice que la palabra De Dios Esa espada De los filos Solo puede venir A gente llena Del Espíritu Santo Entonces si sabemos El requisito ¿No? Entonces queremos Nosotros entender El requisito Lo cual es El Espíritu Santo En la persona Para que la palabra De Dios Pueda venir a él ¿No? Entonces Es aquí Donde Queremos Fijar nuestra atención Si ese es el requisito Queremos saber Pues como obtener Ese requisito Cuando usted le dice Tal vez el requisito Para sacar un pasaporte Esta clase de documentos Usted empieza a averiguar ¿Cómo? Porque no pueden pedirle Requisitos Si no hay la posibilidad De obtenerlos Entonces lo que Dios pide Es porque Eso es lo que va con ello Porque cuando una persona Vuelve a recibir La palabra de Dios Simplemente Es la eternidad Es el camino Es la verdad Es la vida Es el todo Entonces Decía Que la palabra de Dios Siempre viene De los que son llenos Del Espíritu Y esa es la evidencia De ser lleno Del Espíritu Santo Entonces la evidencia De ser lleno Del Espíritu Santo Entonces eso es lo que Queremos nosotros Enfatizar Como un subtítulo Por cuanto Vamos a ocupar Un poco de tiempo Esto es un tema Tan sagrado Tan poderoso Que una persona Que empiece a operar En esto Piénselo hermano Su eternidad Toma lugar En esa persona Hace lo que pase Él ya no puede Ser sacado Fuera de escena Si Profeta dice A esa persona El diablo Podría cogerlo Y cortarlo En mil pedacitos Eso es nada Los mil pedacitos Volverán a juntarse Un día Si Entonces Queremos ocuparnos Bastante En ello Y eso es lo que Jesús dijo Que sería la evidencia Y empieza Luego a leer San Juan 16 Y San Juan 8 Cuando nosotros Leímos en San Juan 8, 43 Es el párrafo 27 Aquí De la edad De Pérgamo El párrafo 27 Ya conocemos Lo que es la verdad En San Juan 17, 17 No dice eso Tu palabra es verdad Pero en San Juan 8, 43 Dice ¿Por qué no entendéis Mi lenguaje? ¿Por qué no Porque no podéis Escuchar mi palabra? Se da cuenta que Para que el entendimiento Venga Uno tiene que aprender A escuchar su palabra Y eso no solamente Es la capacidad Del oído natural Y del entendimiento natural Que poderoso es esto Entonces Siendo que es Un objetivo tan glorioso Tan sublime Debiéramos nosotros Realmente preguntarnos Primero si es que Nos interesa el tema ¿No? Porque Cuando usted opera aquí Vamos a mostrar Por la Biblia Y el mensaje Que su vida Definitivamente Va a dar un vuelco total Un cambio impresionante ¿No? Una realidad sublime Como estábamos viendo ayer Que la vida de aquellos Que empezaron a tener Esa relación con Dios Completamente trascendió Dejó de ser una vida común Dejó de ser una vida Del montón Y llegó a ser una vida Sublime En todo aquello Que se operó Esa promesa Y cuán deseos está De una vida Pues sublime De una vida poderosa De una vida que jamás Se ha visto Cuánto deseo tiene O cuán contento Y aquietado Y decidido A quedarse en la condición Que usted ya tiene ¿No? Entonces Dios No puede ir Contra su deseo Y es aquí nosotros Primero tenemos Que establecer esto No puede tomar lugar En nosotros Aquello que no tengamos interés Y siendo que El lenguaje de Dios No puede ser entendido No puede ser entendido Por cuanto No hay No hay un oír Correcto de su palabra Un oír Que presta atención Un oír Que le pone interés Porque Son temas Que le interesan Cuando son los temas Que a usted le interesa Le pone mucha atención Pero cuando son temas Que a usted no le interesa Bueno Si entiende bien Si no igual Da Entonces Este es un Tema que realmente Lo podemos confrontar Solamente con un hambre Y una sed Desesperada Por una vida Diferente De toda aquella Que ya conocemos Y para ello Correremos a la Biblia Para informarnos De en que consiste Esa vida Y en que consiste Esa propuesta De Dios Y Fuera de eso No puede tomar lugar Las cosas Entonces Aquí nos encontramos Con dos tipos Específicamente De una manera general Dos tipos de personas Porque de esos dos tipos De vidas Se estableció Sobre todo En esta edad De pergamos De una manera ya Más marcada Al principio era Veo usted Bien Escondido Ese espíritu Obrando Pero al final De esas cosas Tomaron lugar De una manera más marcada La vida falsa Y la vida verdadera Sus obras ya eran Completamente Opuestas La una A la otra Y Cuando entonces Leemos el párrafo 28 Dice aquí Se fijó usted Que Jesús dijo Que el mundo No puede recibir El Espíritu Santo Ahora Este es lo necesario Para que la palabra De Dios Pueda venir a la persona ¿No? Entonces como le dije No debemos Nosotros Para nada Tal vez Un poquito Confundirnos O algo En cuanto a que La palabra de Dios Es el reto final Porque entendemos Que la palabra de Dios Es aquello que va a limpiarlo Va a lavarlo Va a fortalecerlo Si Va a hacer una obra En usted Pero que se establezca ¿No? En usted Su reino Eso solamente Puede traer a esa Cuando el Espíritu Santo Es recibido Entonces Hay una cosa Que nosotros podemos Estar siendo bendecidos Por Dios Pero Que Él Se haya establecido En nosotros Es otra cosa Él puede estar De visita En nuestra tierra En nuestra casa Él puede pasar un tiempo Pero que se llegue a ser Su morada Que llegue a ser Un lugar Donde Él se establece Es otra cosa Entonces son dos pases Dios con nosotros Y la siguiente es Dios en nosotros Es un tema tan amplio Que vamos a ocuparnos Por pedacitos Y cada pedacito Es Se subdivide En cantidad Pues De partecitas más Entonces Queremos ocuparnos Aquí Sobre todo En estas En estas escrituras Que nos relatan Estas cosas Leemos de nuevo El párrafo 28 Se fijó usted Que Jesús dijo Que el mundo No puede recibir El Espíritu Santo Pues En este versículo Que acabo de leer Él dijo Que tampoco Podían recibir La palabra ¿Por qué? Porque el Espíritu Y la palabra Son uno Y si usted Tiene el Espíritu Santo Como lo tuvieron Los profetas La palabra Vendría a usted Y lo recibiría Se da cuenta Como el profeta Claramente coloca aquí Que primero es El Espíritu Santo Recibido en usted Entonces la palabra Dios viene Pero eso es Lo que tomó lugar En Hechos 2 Pero antes Era Dios con ellos Entendemos esas dos fases Hemos hablado bastante Creo que haya un poco De confusión ahí Entonces ¿Cómo es? Dice Partimos de este patrón Que el profeta Toma esta escritura Que el mundo No lo puede recibir ¿No? Pero ¿Por qué No lo pueden recibir? Dice No es algo independiente Simplemente es una unidad Es lo mismo Entonces Porque la mayoría De la gente Quisiera Tener acceso Y eso es lo que se busca En este día Hay una carrera Una carrera La gente si quiere Quiere acceder A la palabra de Dios Quiere acceder Quiero Que el predicador No quisiera Conocer los misterios Y tener una predicación Tremenda ¿No? Pero no se puede acceder Lo intentaron Por institutos bíblicos ¿No? Por universidades Por títulos Por votos Por política Pues Por iglesia Por ayunos Por oración Y se da cuenta Que en vez de avanzar En su entendimiento De la palabra de Dios Y en el poder Que ella contiene La gente se degradó Se degradó A tal punto Que muchos se resignaron ya Y volvieron A la doctrina fundamental De los bautistas Si lo crees Ya lo tienes Ya nada más Eso es todo Si lo crees Lo tienes Entonces Pero no examina Lo que es el real querer Ni lo que es el real tener ¿Por qué? Porque hay una resignación Por cuanto se encuentra Muy difícil Mucha gente entra Hay algunos Pues años De estudio Buscando conocer La palabra de Dios Conocer los secretos Yéndose al griego Al hebreo ¿No? Pero Jesús dice No pueden recibir La palabra de Dios Sin recibir el Espíritu Santo Porque solo el Espíritu Santo Puede vivificar La palabra de Dios En la persona Porque es un libro Diferente No es de mente humana No es de capacidad humana No es de este mundo La Biblia Entonces como No pueden No pueden recibir La palabra de Dios No lo pueden ver Como lo que es Entonces la Biblia Para muchos Tinta y papel ¿No? Para muchos Ve usted solo un libro O la historia De cosas que Dios hizo Pero para el verdadero creyente Es la fuente Inagotable De poder Poder Para vida eterna Poder De transformación En el tiempo presente Pero Todo eso está disponible Solamente que hay una forma Para sacarlo A ese Y la tiene que sacar usted No puede sacarlo a otro Por usted Hace usted Usted la tiene que sacar Pero la gran bendición Es cuando gente Empieza a rendirse Y a obtener logros Para luego Motivarlo Ayudarlo Instruirlo Animarlo Para que usted Haga lo mismo Entonces Como toma lugar Estas cosas Se divide aquí Vamos a nosotros Enfocarnos en dos tipos De actitud Porque hay dos tipos De personas en la tierra De una manera bien maracada Están subdivididas Esos dos tipos de personas Mayormente La persona Ve usted Que no va a lograrlo nada Se subdivide en cantidad De ramas Pero el que va a lograrlo Es Una sola forma De enfoque Una sola forma De actuar Porque solo hay un camino Solo hay una verdad Solo hay una vida Y como Toma lugar Estas cosas Es Aquí Que Pablo nos dio La clave En Primera de Corintios Primera de Corintios Capítulo 2 Usted necesita estas cosas Porque usted es el que Tiene que administrar su vida Usted es el que tiene Que sacar su vida A otro nivel Usted Usted no quiere Los recursos están ahí Dios de verdad Es el No tiene límites Él ha dejado Él ha pagado el precio Para que esté disponible Todo aquello que usted Quiere y necesite Para trabajar con su vida Pero el que tiene que trabajar Es usted Te doy la tierra Pero pelea por ella Lucha por ella Entonces Dios dice Yo te puedo dar una vida Que fluye leche y miel Pero pelea por eso Porque hay cananeos Hay grandes muros De por medio Pero tienes que pelear Derrotarlo Porque es la tierra Que te doy para ti Que tú la administres Yo te la entrego Y haz de ella Esa tierra gloriosa Donde el reino Sea un reino de justicia Porque depende del reino Que se establezca El gozo del pueblo Porque si el justo gobierna El pueblo se goza Y eso es lo que una vida La vida que usted quiere O la vida del hombre Nacido de mujer Es corto de día Y hastiado de sus sabores El hombre bajo la jefatura de Dios Ve bajo la jefatura del justo Dios Pues simplemente es un gozo continuo Entonces Anhele usted Recuerde Por eso le dije al principio Depende esto Si nos interesa ¿Le interesa un cambio de su vida? ¿O está satisfecho? ¿No? Porque definitivamente Dios puede Dios tiene más cosas Sublimes y gloriosas Que las que Usted pueda llamar sublimes Que ya tenga Hay una realidad más gloriosa La hay simplemente Que depende si usted La anhela La desea Si usted no la anhela No va a poder sacar nada Y Dios tampoco va a ir Contra su deseo Contra su voluntad Y eso debe Nosotros examinar adentro ¿Nos interesa? ¿Queremos un cambio? ¿No? ¿O ya estamos resignados A continuar con la corriente? ¿A continuar De la misma un ritmo Que ya hemos ido? Porque la vida Que usted ya caminó Mire cuánto tiempo Ya lo hizo ¿Sí? Y no va a cambiar Cada día Es nuevos recursos Entonces Dice aquí Pablo Revelando esto Lo mismo que Jesús Declara Allá En San Juan ¿No? En San Juan Leamos en San Juan primero Luego volvemos a Corintios San Juan capítulo 14 Decía el versículo 15 Si me amáis guardad Mis mandamientos Y yo rogaría al Padre Y os dará otro Consolador Para que esté con vosotros Para siempre Escucha esto El espíritu de verdad Al cual A ese espíritu El mundo no puede recibir Porque ni le ve Ver es entender En la Biblia No lo entiende Ni sabe De lo que se trata eso Pues ni le conoce Pero vosotros Le conocéis Porque mora con vosotros Ese era Jesucristo Y luego Estará en vosotros Las dos fases Morá con vosotros Y luego estará En vosotros El espíritu de verdad Son dos fases ¿No? La primera fase Es para presentar La palabra de Dios Y que usted tiene que mostrar Con sus hechos Juan dispuesto Está a luchar Por lo que El espíritu santo Le empieza a dar Por lo cual Es la palabra de Dios Cuando Jesús Al final Leímos allá En San Juan 17 Dijo al final Yo les di tu palabra Y ellos la han guardado Por lo tanto Entonces van a pasar A la siguiente fase ¿No? Entonces mucha gente Nada más llega A la primera fase Donde la palabra de Dios Es entregada a ellos Pero no la consideran Como debieran considerarlo Y se dejan arrebatar Lo que Dios les da Entonces leemos una vez más El espíritu de verdad El cual el mundo No puede recibir Porque no le ve Ni le conoce Pero vosotros le conocéis Porque mora Con vosotros Y estaré en vosotros Entonces dije Vamos a examinar Estas dos clases de personas Las personas que pertenecen Al mundo Y las personas Que pertenecen A Cristo Porque Ahí ve El hombre creado por Dios El hombre nacido de mujer Y el hombre nacido en Cristo Son tres clases de personas El hombre creado por Dios Pues cayó Se da cuenta Allá Adán El hombre nacido de mujer Pues el hombre corto días Estado sin sabores Pero el nacido en Cristo Simplemente Es para vida eterna Entonces Entonces nos damos cuenta Que aquí nada más El hombre creado por Dios Allá cayó Dejó de ser Pero nos encontramos En el mundo Del hombre nacido de mujer Y Pero con la posibilidad De que usted pase a ser El nacido en Cristo Desmenester Nacer otra vez Entonces ¿En cuál día Nos vamos a quedar? ¿No? Y eso No basta que nosotros Digamos Bueno yo creo Que soy nacido en Cristo O no Asegúrese Cuál es su condición Y mientras usted Se da cuenta Cuál es su condición Si hay que cambiar La puede cambiar todavía Mientras no cruce esta tierra ¿Ve? Y si hay que arreglar cosas Pues la puede arreglar Por lo tanto El entendimiento es poder Si es que se pone en acción Si no No es nada tampoco ¿Se da cuenta? Entonces El entendimiento La enseñanza de Dios Para que entendamos Nuestra condición Y operemos Lo que nos conviene Aleluya Impresiona bastante Estas cosas Por cuanto Entiendo Si la gente Lo toma Su relación con Dios Va a ser vista Desde un ángulo Tal vez tan personal Tan secreto Pero tan poderoso Que va a reflejarse En la forma De vivir De la persona Su mundo De esa persona Cambiará Y si muchos Toman lo mismo Solo entenderá Usted Otro que para Para el cual También su mundo cambió ¿Por qué? Porque el mundo No puede recibir No le conoce No le ve No le entiende Es completamente De otro mundo Entienda Usted va a entrar A un mundo Que nunca ha visto Pero completamente Cuando usted la vea Cuando usted entre ahí Quedará completamente Invisible Para todo el resto De las personas ¿No? Y si nosotros Nada más Como Jesús Era solo Caminando en la tierra Él era un místico ¿Ve? Caminando en esta tierra Y era solo Porque nadie caminaba En el mundo Que él caminaba Él caminaba En el mundo De fe perfecta En el mundo Ve usted De la vida eterna Y por lo tanto Era un místico Su lenguaje Era místico Para los demás Su actuar Su pensar Todas sus obras Era inentendible Porque es otra forma Es otro mundo Y como nosotros Vamos a tomar Nuestra atención En estas dos clases De personas La persona del mundo ¿No? Y la persona en Cristo El hombre en Cristo Y el hombre en el mundo Porque el hombre Criado por Dios Dejó de ser El nacido de mujer Está aquí Y en eso nos embarga A todos nosotros Pero el nacido de mujer El creado por Dios Se da cuenta Cayó y no puede Volver a esa condición Original De la misma manera Pero el nacido de mujer Puede cambiar Su condición Si quiere Puede cambiar Su condición Si quiere Y puede volver A ese mundo De nacido en Cristo Entonces Es ahí ahora Donde vamos a ir A Primera de Corintios Capítulo 2 Jesús nos habla Estas cosas Podemos ir Nada más Quedarnos Con lo que Jesús dice Pero es mejor Ir como Pablo Enfoca El mismo tema De Jesús El mismo tema Nos damos cuenta Que le enfoca Estamos viendo El profeta Le enfoca Jesús Le enfoca Y Pablo También Entonces juntamos Estos tres personajes Aquí juntemos Estos tres personajes Juntemos a Jesucristo Juntemos al hermano Pablo Juntemos al hermano Abraham A ver tres personajes Que realmente Trascendieron Y trascienden Poderosos Con logros Pues sin igual Tengamos un poco De compañerismo Con estos tres Un momento Miremos a ver Su instrucción Miremos Todo aquello En lo que nos enfocan Y bueno Cuando el profeta Dijo Yo escucho hablar Mi hijo Ya sé con quien ha estado Y si nos juntamos Con esta clase De compañerismo Pues definitivamente Va a tener efecto En nuestro lenguaje Aleluya Y va a tener efecto En todo nuestro ser Entonces al contar Estos tres personajes Que estamos leyendo Están enfocándose En lo mismo Ya vemos Que el profeta Toma estas escrituras Del Espíritu Santo Y cita a Jesús Y luego vamos a mirar Como es que Jesús Nos muestra Que el mundo Y aquel Ve usted Que pasa los dos procesos De Dios con él Y la siguiente Dios en él Entonces él Es el único Que puede recibir El Espíritu Santo Entonces Él es el único Que puede recibir La palabra de Dios El que pasa Los dos procesos De Dios con él Y de Dios en él Entonces está listo Para recibir La palabra de Dios Y luego vamos a mirar A Pablo Porque Pablo Es más que un apóstol Es un mensajero Y más que eso Es la clave Por la cual Puertas pueden abrirse Hacia el entendimiento De quien era cada mensajero Cual era cada edad Y el tipo Y la característica De todo verdadero Mensajero y profeta De Dios Pablo es una gran clave Entonces Aquí Decía Pablo En Primero de Corintios Capítulo 2 Dice Versículo 6 2-6 Sin embargo Hablamos Sabiduría Observe Entre los que han Alcanzado madurez ¿No? Sabiduría Entre los que Alcanzaron madurez Llamémoslo Su etapa de infancia Dios con ellos Su etapa de madura Dios en ellos ¿Ya? Entonces Dicen ellos Podemos hablar Sabiduría Esta sabiduría No es accesible Más que a los que Han alcanzado madurez Dice Y sabiduría No de este siglo ¿Se da cuenta? ¿Qué sabiduría? Ni de los príncipes De este siglo Que perecen Si estamos hablando Dice Ni siquiera Es una sabiduría Más alta De los príncipes De este siglo O de gente Con grandes logros En la tierra Gente que dejaron Un legado A sus sucesores Con sus acciones Con sus logros Pero dice Estamos hablando De una sabiduría Más alta Que la de ellos ¿Sí? Porque lo de ellos Al fin y al cabo Perece Dura a veces Y trasciende siglos La vida Que muchos hicieron ¿No? Pero perece aún Pero también Es considerado Por el Espíritu Santo En el apóstol Pablo Como es que estos hombres Tuvieron logros Y Dios dice Vamos a ir más allá De estos grandes príncipes Que estuvieron aquí En la tierra Y dice el verso 7 Más hablamos Sabiduría de Dios Pero esa sabiduría Dice Para poder hablarla Es en misterio ¿No? Sabiduría en misterio Aparte que sabiduría Es en misterio Por eso es inaccesible ¿No? ¿Sí? Es inaccesible Dice Hablamos sabiduría De Dios En misterio Y mire Dice Y esta es la sabiduría Oculta ¿No? ¿Cómo es que Pablo Está separando Los príncipes de este mundo No La gente de este mundo Y los que alcanzan Madurece en el cristianismo Dos clases de personas Ahora hay un proceso Hacia ese cristianismo Maduro Y hay un proceso También En las cosas de esta tierra Hacia esa gente Que trasciende En este mundo ¿Sí? Pero se divide En dos Normalmente El mundo Y el cristianismo Entonces Nos hablamos Hablamos de la sabiduría Verso 8 Dice La que ninguno De los príncipes De este siglo Esa que ninguna De los príncipes De este siglo O si quiere usted Tal vez un poco Más entendible Ninguno De los hombres Ilustres de esta tierra Los hombres sabios De este mundo Pudieron siquiera Tocar un poco De eso La que ninguno De los príncipes De este siglo Conoció Porque si lo hubieran Conocido Nunca hubieran Crucificado Al Señor De gloria ¿No? Nunca hubiese Y el profeta dice La crucifixión Allá fue natural Aquí ¿Cuál es la crucifixión? Dejar sin efecto La palabra de Dios Los grandes príncipes Traen a escena Muchas cosas Pero una gran desgracia Les ocurre a ellos Dejan sin efecto Y no se preocupan El efecto De la palabra de Dios En la gente Ese es su gran error Por eso como decía Steve Jobs Ganamos riqueza Hicimos todo Pero nos detuvimos Porque pensábamos Que no había más Donde ir Pero a la hora de la muerte Nos damos cuenta Que nunca debiéramos Habernos detenido Debiéramos haber Seguido buscando Porque hay más ¿Se le entendió? Hay más ¿Sí? Entonces Ese es aquello A lo que queremos hablar Pero no tenemos que esperar La muerte Para confrontarnos a ello Porque la gente Que los científicos Los visionarios Aquellos con los que Dios trata E incluso los visionarios De este mundo Se adelantan a su tiempo Empiezan a ver cosas Muy allá lejos El profeta dice Mira Cuando alguien opera en fe Tiene vistas de largo alcance Mira muy allá Y lo trae acá Y es paralelo Lo que hacen los científicos De esta tierra Los sabios de esta tierra Ellos se adelantan pues A su tiempo A su época Porque por eso Que en su época Los consideraban algunos locos ¿No? ¿Ve? Puede ser Cuando todos estamos Con nuestras lamparitas Con nuestros querosene Y todo Cuando de pronto Él empezaba a traer una fábrica Y él iluminaba Con la luz eléctrica Y su sueño de él Era lo inalámbrico ¿No? Lo que está libre de cables Dijeron Ese hombre está Está demente Lo quería meter preso El FBI confiscó Toda su casa Todas sus bienes Y ahora El gran Tesla Pero tuvieron que pasar ¿Cuántos años? Porque fue gente Que se adelantó A su tiempo Oh El hombre Que tuvo su visión De la corriente eléctrica Que hoy tenemos Edison la descubrió Pero no era la capacidad Que hoy tiene ¿No? Entonces Esa era su visión De él Su sueño de él Su anhelo De que la gente Que la tierra Contiene el suficiente Poder para iluminar El mundo de las personas Y no tendrían por qué pagar Porque cada persona Que vive en la tierra Tiene derecho a eso Y bueno Él buscaba evitar Los monopolios De aquello ¿No? Que el hombre Debe disfrutar Pero No entendieron Ahora Siendo que si los científicos naturales Se adelantan a su época Así es el creyente El verdadero creyente Vive el presente Pero mirando Las cosas Que van a tomar lugar Y trabajando por ellas Antes que lleguen ¿Sí? Entonces El que no Nada más cuando llega Se sorprende Así como Este yo Llegó la muerte Esa hora Entró en desesperación Esa hora Pero el verdadero creyente Entiende Un día Si el rapto Tal vez Demora un poco Un día Tengo que confrontarme Voy a encontrarme Voy a encararme Tal vez Con la muerte Y tengo que salir De esta tierra Pero ¿Cómo ¿Qué se requiere Para enfrentarme a ella Y no perder? ¿Qué se requiere Para enfrentarme a ella Y pasar Al destino Del mundo de Dios Al destino Del mundo de la luz? Empiezan hoy ¿Ve? A mirar esas cosas Muy adelante Son ojos de águila Como Lot Solo miraba La prosperidad De Sodoma Pero ese gran ojo De águila De Abraham Miraba La prosperidad Pero miremos Que viene más allá Cita Oh el fuego Que viene Sobre Sodoma Ese era un gran águila Mirando las cosas Que van a tomar lugar Ese es aquello A lo que nosotros Debemos hoy Abrir nuestros ojos Abrir nuestro entendimiento Debemos ser gente Con visión ¿No? Cuando dice la Biblia Los jóvenes Verán visiones No estoy hablando De que me veo imágenes Por ahí Y tanta cosa Nada más ¿No? Son gente de visión Son gente Que sus objetivos Son muy altos Muy grandes Muy lejos Muy distantes Subiste de largo alcance ¿Ve? Pero el profético La gente En el cristianismo Su visión Se ha vuelto tan ciega Como un murciélago En el día ¿Sí? Pero para la noche Si son buenísimos Así está el mundo hoy Para la luz Para el día Que ciegos Pero para la noche Si son Pero ¿No? Ni los ve Cuando usted está Están volando por ahí Son veloces Ese es este mundo Entonces Pero nosotros Vemos que ¿Cómo toma lugar Estas cosas? Y es aquí Donde vamos a Seguir leyendo Aquí Dice La que ninguno De estos Del verso 8 La que ninguno De los príncipes Del siglo La conoció Porque si lo hubieran Conocido Nunca hubieran Crucificado al Señor De gloria Observe el verso 9 Antes bien Como está escrito Cosas que ojo No vio Ni oído Ni ha subido En corazón De hombre Son las que Dios Ha preparado Para los que le aman Ahora Eso no solo es leerlo Estaba usted preparado Para entrar A una realidad Que su vista Nunca ha visto Para el mundo suyo Estamos hablando Para el mundo suyo Que en su mundo Tome lugar Cosas que usted Nunca vio Lo que nunca oyó Ni siquiera Se lo pensó Está dispuesto Que tome lugar Es hermoso eso Cuando nosotros Empezamos a ver cosas Y tal vez viajamos Nos movemos En un compañerismo Con hermanos Y emprendemos cosas Que nunca estuvo En nuestros cálculos Si se da cuenta Esas cosas Que nunca estuvo Ni siquiera subió En nuestro pensamiento Son bonitas ¿No? Es una pequeña antesala Puede ser mejor Pero estamos dispuestos Estamos dispuestos Y a tener Una confianza solemne Por cuanto sabemos Que el mundo de Dios Oye Y si hay un accidente En el mundo de Dios No hay accidentes En el mundo de Dios No hay Ve usted Por ahí una explosión O algo En el mundo de Dios Dijo Dios a Josué Serás prosperado En todo lo que emprendas Porque la palabra de Dios Es un libro Que le hará a usted Un emprendedor De una realidad Que nunca vio Que nunca oyó Que ni subió En su corazón Le hace usted Uno que empiece A emprender Y a examinar El mundo Que Dios nos propone Lo cual es un mundo Completamente desconocido Para nuestra vista Para nuestro entendimiento Para nuestro oído Completamente desconocido Pero la palabra de Dios Nos propone eso Entonces empezamos A emprender Lo que Pablo dice aquí Vamos a emprender Y vamos a entrar Le decía su iglesia Seguro ellos Algunos dicen Está loco Pablo Cosa que nunca Que ojo no oyó Que perdón Vista no vio Oído no oyó Ni siquiera subido En el corazón de hombre Y que de eso Vamos a ocuparnos Pero eso si dijo Entre los que han Alcanzado madurez Entonces Ese es aquello A lo que debemos Confrontarnos Cuando dispuestos Estamos a entrar A ese mundo Inexplorado Porque el mundo Del cristianismo Aún no ha sido explorado Los exploradores Del principio Lo exploraron un poquito Y mire sus logros El libro de los hechos Lograron una realidad Poderosa Que su impacto Saltó hasta dos mil años Aquí Pero la exploración Del templo del fin No Será tan poderosa Que simplemente Lo saca de la tierra Si Porque la gloria postrera De esa casa Será mayor que la primera Aleluya Porque gente Pudieran haber sido Con Caifás Pudieran haber sido Con Tal vez a pedir Trabajo a Pilato De ser un soldado Congraciarse con Roma Había muchas cosas Que hacer como hoy Hay muchas cosas Que hacer Y en lo que ocuparse Hay proyectos Que emprender hoy También Así como lo había allá Tal vez muchos debieron Tal vez tener una ambición Si trabajo en el templo Si soy soldado ahí Si pertenezco Tal vez a esta gran escuela De Gamaliel No Muchos debieron haber Tal vez pensado Esas cosas Pero hubo gente Aquí en esa hora Que quería algo más que eso Aunque no era Era un lenguaje Que nunca habían oído Era una forma de predicar Que nunca habían oído Eran cosas que nunca se había visto Era una realidad A la que nunca Habían estado acostumbrados Pero les gustó ¿Sí? Y cuando nos gusta Entonces Dios Ve usted Se satisface En hacerlo Porque Él nunca se satisface Contra el deseo De la persona Él siempre está agradado De hacer Su voluntad Con aquellos Que les agrada Lo que Él desea Para ellos Entonces dice Cosas que yo no vio Ni oído yo Ni han subido En corazón de hombres Son las que Dios Ha preparado Pero para los que le aman ¿No? Por eso Jesús dijo Si a mi mamá Y guardar mis mandamientos Entonces enviaré El Consolador De promedio De promedio Está ese amor Hacia la Palabra de Dios Pero Dice el verso 10 Dios nos la reveló A nosotros Por el Espíritu Ahí está otra vez ¿Se da cuenta? La vía por la cual Eso va a ser revelado A nosotros Esa revelación De la Palabra de Dios La vía es por el Espíritu Santo Sin el Espíritu Santo La revelación No va a poder Fluir hacia su corazón Entonces Fuera de eso Todavía La Palabra de Dios Lo vemos Si vuelta no lo vemos Se aclara Y otra vez se oscurece Si así estaremos Como aquel Que también empezó A abrir los ojos Dijo veo a los hombres Pero parece que son árboles Que se mueven Bueno le dijo Andalá bate otra vez En la siguiente vez Ahora si veo Como debe ser La primera vez Profetizó Ezequiel Los huesos se juntaron La piel Los tendones subió Pero todavía no tenían vida La siguiente vez Llegaron a ser un ejército Poderoso Entonces Es lo mismo Son las dos pases Dios con nosotros La siguiente Dios en nosotros Pasar de ser Seres nacidos de mujer A seres nacidos en Cristo Si Entonces son los seres De este mundo Y los seres De Cristo Entonces Dice aquí Dios no lo reveló A nosotros Por el Espíritu Porque el Espíritu Todo lo escudriña Pablo dice No hay quien más lo haga No hay otra vía No hay otra manera Porque el Espíritu Todo lo escudrilla Aún lo profundo De Dios Lo más secreto De Dios Y la vida Está en los secretos De Él Entonces dice Porque ¿Quién de los hombres Sabe las cosas del hombre Si no el Espíritu del hombre Que está en Él? Así tampoco nadie Conoció las cosas De Dios Si no el Espíritu De Dios Ahora Y nosotros No hemos recibido El Espíritu del mundo Observe Dos clases de espíritus Por eso dije Dos No El mundo Y el cristianismo El espíritu Pero el mundo Vive bajo un espíritu Y el cristianismo Vive bajo un espíritu ¿Si? Por eso dije Vamos a ir Mirando estas cosas Las evidencias De alguien lleno Del Espíritu Santo La evidencia Entonces Nosotros no hemos recibido El Espíritu del mundo Sino el Espíritu Que proviene de Dios Y para que lo hemos recibido Aquí es donde usted Tiene que empezar A hacer frente a esto Para que lo hemos recibido Para que sepamos Para que es el Espíritu de Dios Para que sepamos Para que es el Espíritu de Dios Para ya no ser ignorante Para que es el Espíritu de Dios Para que sepamos Para ser capaces Para ser entendidos Para ser diestros Ahora Por eso que mucha gente No tiene el Espíritu Santo Porque no tiene Ningún interés de saber Pero el Espíritu Santo Es para que sepamos Jesús dijo Que será el Maestro El que enseñará Y entonces Dentro de nosotros Tiene que despertarse algo El deseo de saber Y luego vamos a entender De qué tipo de saber Porque ese Espíritu del mundo También despierta Un deseo de saber Pero de saber matemáticas De saber álgebra De saber trigonometría Y bueno Y está bien Con esas cosas Bajo ese Espíritu del mundo Se da cuenta Que no es el Espíritu de Dios Muchas cosas se logra Por eso Dios la llamó No el árbol solo del mal Sino el árbol de la ciencia Del bien y del mal Pero su destino final Es muerte Porque toda mezcla Toda hibridación Es muerte Y al final Todo eso perece Pero El mundo de Dios Es el mundo de la vida Entonces Cuando nosotros estamos Entrando a esta realidad De saber De cuál es la evidencia De tener el Espíritu Santo El Espíritu Santo Simplemente es saber Sabiduría De Dios Entendimiento de Dios Entonces cuando dispuestos Estamos nosotros A salir al mundo De la sabiduría Al mundo del saber Pero saber Más allá De lo que saben Los príncipes De esta tierra El saber Más allá De todo El saber humano Pero seguro Que pasamos por ahí En muchas partes El profeta pasó por ahí El profeta tuvo Que en ese mundo Del saber El profeta tuvo Que pasar por ahí Por el saber humano Por el profético Cuando usted Quiere ir a cierto lugar Pasa por muchos lugares Hasta llegar a su destino Entre donde usted está Y ese lugar Hay muchos lugares Donde hay que pasar Y entre el saber De usted De Dios Y el saber Donde estamos Hay muchos lugares Por donde vamos a pasar Seguro pasaremos Por muchas partes Del saber de esta tierra Observe Como el profeta dice aquí En el mensaje La influencia El mensaje influencia Del 30 de noviembre Del 63 Él fue uno De nuestra generación De nuestros días Que llegó a ese mundo Del que lo cual Pablo Está hablando Llegó a ese mundo Del Espíritu Santo Ese mundo del saber Por eso pudo entrar Y decir Voy a predicar Lo que estaba En la mente de Dios Lo que estaba Secreto La piedra de granito blanco Entonces En el mensaje influencia Del 30 de noviembre Del 63 El párrafo Dice esto Este sustituto Para nosotros Es Jesucristo Allá en el antiguo Testamento Era todo sustituto Pero hoy es Jesucristo Cuando llegamos A aquel tiempo Dios no reconocerá Ninguna otra cosa Solo la sangre De su hijo Decíamos Gozando allá Dicen el tabernáculo Vida Ahí estaba Predicando eso Dicen Ayer en la tarde Tuvimos un tiempo glorioso Cuando vimos El Espíritu Santo Moverse entre nosotros Todos estamos esperando eso Toda persona está preocupada Por saber de donde vino Observe Toda persona Toda persona Que empieza Que da sus primeros pasos Para el cambio Los primeros pasos Para el cambio Los primeros pasos De cualquier persona Para el cambio Que muchos se quedan En un proceso Del cambio Porque hay mucha gente En esta tierra Que toma pasos Para el cambio Pero algunos Nada más les complace Una partecita Del cambio Entonces el profeta dice En ese proceso Hacia el cambio Muchas personas Empiezan con esta pregunta Deseando saber De donde vino ¿Por qué? Se da cuenta Ese pequeño deseo De saber Esa es la influencia Que el Espíritu Santo Suelta Está soltando Hasta que termine La plenitud De los gentiles ¿Cómo nosotros Podemos reconocer El Espíritu Santo Que está cerca A nosotros? ¿Cómo podemos saber Que el Espíritu Santo Que estamos caminando Bajo la presencia Del Espíritu Santo? ¿Ve? Esos rayos Digámoslo así Esos rayos de luz Que cuando pasamos por ahí Impacta nuestro mundo Entonces dentro de nosotros Aparece un pequeño deseo De saber ¿De saber qué? No es solo De saber matemáticas De saber eso Eso no De saber qué? De saber de donde uno vino De saber de su vida De saber de su origen De deseo de saber Entonces dice Toda persona Que está preocupada Por saber De donde vino ¿Qué está haciendo aquí? El profeta dice Estamos hablando Mira como el Espíritu Santo Vino y esperamos eso Dice ¿Con qué se trata? ¿De qué se trata eso? Se trata de una unción Se trata de algo Que empieza a golpear A las personas Cuando el Espíritu Santo Empieza a moverse En la gente Esa persona Empieza a interesarse ¿Por qué estoy en la tierra? Nada más Para vivir Según las circunstancias Me han puesto Este ritmo de vida ¿Por qué estoy aquí? ¿Sí? Ese deseo de saber Con respecto a sí mismo Con respecto a su origen Con respecto a su jornada aquí Con respecto a su destino Eso es Esos rayos de luz Del Espíritu Santo Esos rayos de luz De la gloria Shekina De la columna de fuego Con la misma Que se encontró Pablo Con la misma Que se encontró Moisés ¿Se da cuenta? Entonces nosotros Queremos saber ¿Cuál es la evidencia? ¿Cómo saber? Tenemos que conocer Lo que es el Espíritu Santo Tenemos que saber Su efecto Cuando le dice Mira Aquí traigo un poco Un poco de fuego Para regar el césped Para poner húmeda la tierra O alguien no sabe Ah sí, qué bonito A ver, échale un fuego ¿No? Y termina diciendo Mira, aquí traigo fuego Y le engañaron Que el agua es fuego ¿No? Y así muchos de nosotros vienen Porque esta es la plaga Que ha tomado lugar ¿Se llama al Espíritu Santo Cualquier cosa? A ver, levante las manos ¿Cuántos sienten El Espíritu Santo? ¿Sienten ganas de llorar? Llora Eso no es el Espíritu Santo Porque estamos mostrando En la Biblia Lo que produce El Espíritu Santo Estamos mostrando En el mensaje Lo que produce El Espíritu Santo El Espíritu Santo Cuando está en escena Tiene resultados Como la lluvia Cuando cae Pues tiene un resultado El sol cuando sale Tiene un resultado El hielo La helada Cuando cae Tiene un resultado Y cuando eso termina Queda una evidencia De que el hielo Estuvo por ahí De que el agua Estuvo por ahí De que el sol Estuvo por ahí Cuanto más No puede quedar La evidencia De que el Espíritu Santo Estuvo por ahí Aleluya ¿Se da cuenta? Queremos mirar Estas cosas Ser instruidos en ello Por eso ¿Cómo examinar? Recuerden Nuestro ojo natural No estamos hablando De lo que tus ojos Pueden ver Estamos buscando Que veas Lo que los ojos No pueden ver Estamos buscando Que aprendas a mirar No Más allá De lo que tus ojos Pueden ver Dijo Pablo Estamos buscando Trabajar De que puedas oír Lo que tus oídos No pueden oír ¿Se da cuenta? Estamos buscando Que puedas entender Lo que tu mente humana No está acostumbrada A entender Y no lo puede entender Entonces ¿Cómo ver El mundo del Espíritu Santo? ¿De qué manera Yo lo voy a poder reconocer? Porque hay un efecto En uno Entonces el profeta dice Cuando nosotros Estamos moviéndonos Bajo eso Bajo ese deseo Dice rápidamente El Espíritu Santo Produce un deseo De saber Y mira Dice cuando la persona Empieza a tener Un deseo de saber Lo primero Que se encuentra La persona Este deseo de saber Lo terminaron Llamando La ciencia De la filosofía Desde la antigüedad Porque hubo gente Que deseaba saber Muchos sabios Uno de ellos No recuerdo el nombre Empezó A desear saber A desear conocer De lo que se trata Las cosas Y bueno Lo buscaba De tal manera Y sabía Que existe ese ser Entonces Él tomó Una actitud Él andaba siempre Con una lámpara De día y de noche Ahora decían No lo podían llamar loco Porque decían Que era sabio La única manera Decían Tal vez el sabio Ya se volvió loco Si Y andaba con su lámpara Decían ¿Por qué andas con la lámpara? Busco a alguien Busco a alguien ¿Y por qué? ¿Qué andas buscando? Busco a alguien Y no le decía más Así vivía Y bueno Cuando Roma entró A esos lugares Conquistó todo Y él empezó A subirse arriba En el cerro A mirar Con su lámpara Encendida ahí Cuando llegó Al general romano Ahí le dice Él mirando Que su ciudad Era arrasada Quemada Con su lámpara ahí Mira ¿Sabes qué? Le dice Le empieza a hablar ¿No? Un lenguaje tal vez amable Y todo Y él no contestaba Le dijo su lámpara ¿Y qué es con esa lámpara? Estoy hablando ¿Sabes qué? Retírate Dice Que me estás haciendo sombra Porque mi mente Está enfocada Estoy buscando a alguien ¿No? Entonces como no Era gente que no Vivieron aquí Y no entendían Tenían un deseo Usted se da cuenta De estos sabios Como Aristóteles Y todo lo demás Sócrates Oye Oye Que sabio eres ¿Cómo respondían? ¿Sabio? Bueno Lo único que yo sé Es que nada sé Decían ¿Por qué? Mientras Empezaron a buscar Empezaban a entender El misterio De la vida Y nunca Podrá Estar satisfecho Si no llegan A encontrar ¿Ve usted? A la fuente De esa vida Y caminaron En su jornada Buscándole eso Pero como no Tenían ¿Ve usted? El medio Por el cual hallarlo Lo cual era La palabra de Dios Solamente murieron Siendo sabios Para este mundo Nada más Entonces Por eso le dije Mucha gente Se queda en el proceso Algunos llegan Nada más Hasta ahí Y el profeta Dice esto Yo le dije Por eso digo Nosotros Tenemos que pasar En esa jornada Vamos a pasar Por esos lugares ¿Si? Por lo tanto La persona Toma una actitud Porque a veces Nosotros tenemos Una actitud Que ni nos damos cuenta Que somos del mundo El mundo Tiene una actitud Porque vive Bajo un espíritu ¿Ve? Pero la gente Con el Espíritu Santo Tiene otra actitud Porque también Vive bajo un espíritu ¿Y cuál es la actitud Del mundo? Es una actitud ¿Ve usted? Despreocupada Que a veces Nosotros Ni sabemos Que febrero Tiene 28 días O que julio Tiene 31 Así de despreocupados Vivimos Así Ni siquiera Las pequeñas cosas Nos interesa saber Las cosas que tienen Que ver Con nuestro diario Vivir Ni nada ¿No? Pero esa es Una anunción No es que usted Debe ser así Porque el ser humano No fue creado Para ser ignorante De la creación Que Dios le entregó Porque la entregó Que administre ¿Cómo va a administrar Usted lo que no se conoce? Cuando dicen Esta es tu casa Y usted no sabe Tu casa ¿Cuántos cuadros tiene? No sé ¿No? ¿Cómo no va a saber Su casa? Y toda la creación Es la casa Del ser humano Y debe conocer Su casa pues Debe conocer Cómo funciona Cómo opera Pero es una unción Que el diablo coloca Para evitar Que la gente Haya a Dios Entonces dice aquí El profeta Todos estamos esperando Dice Toda persona Está preocupada Por saber De dónde vino ¿Qué está haciendo Aquí? ¿Y a dónde va Después de esto? Mire Dice Esa es toda persona Toda persona Ya bajo la influencia Correcta ¿No? Por eso Los filósofos Empezaron a trabajar Con esa pregunta ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Ese era en lo que Compartillaban Y golpeaban Y golpeaban Sin acceder a la Biblia Como debe ser Solo accedían ¿No? Ve Como No recuerdo Quién era este sabio Ve Cuando tenía su biblioteca Su pared Era lleno de libros Y tenía su sirviente Y Pásame tal libro Decía De tal autor ¿No? Pero cuando La Biblia Lo tenía en un lugar Específico Bien ahí Entonces dice Pero cuando se trataba Dice Cuando quería la Biblia Solamente le decía Pásame el libro ¿No? Pásame el libro Y ah El sirviente sabía ¿Cuál era el libro? ¿No? Y los demás Siren libros Y decía Su título Pero O sea Ellos entendían ¿No? Y todo sabe Todo aquel Que quiera cambiar Su vida Aún en esta tierra No puede Ve usted Dejar de apelar A la Biblia ¿Sí? Pero Hay una unción En este día ¿No? Que se ha degradado A lo máximo Por la hibridación Por lo que es hierro Y barro Donde la persona Vive Libre De esas preguntas Que el profeta Está hablando Porque el profeta Dice Todos estamos Toda persona Toda persona Ahora piénselo Toda persona Está preocupada Por saber De donde vino Que está haciendo aquí Y a donde va Toda persona Que todavía Normalmente Si está normal Si todavía Los rayos de luz Del Espíritu Santo Lo están impactando Él está preocupado ¿No? ¿Para qué? ¿Cuál es mi jornada aquí? ¿En qué consiste? ¿Qué debo hacer? ¿Por qué estoy aquí? Pero fuera De esos rayos de luz Del Espíritu Santo La persona Entra en la condición Que hoy entra al mundo Como le digo Que a veces Ni sabemos Ni cuántos meses Tiene el año O ni cuántos días Tiene la semana A veces Así de despreocupados Por saber Usted tiene que Empezar A entrar A una nueva actitud ¿Sí? Porque no podemos Conocernos Si no conocemos El mundo Que se nos entregó Que perdimos El control Pero la vamos A recuperar Tenemos que Reconocer Aquello que vamos A recuperar Cuando de pronto Le robaron En su casa Pero fueron Atrapados Ladrones Con cosas Dicen Ven reconoce Lo que es tuyo Lo que es mío ¿Qué cosas son tuyas? No sé ¿Qué has tenido? ¿Qué he tenido yo? ¿Qué te robaron? Pero no sé Me robaron Pero no sé No sé Que me hubieran robado Pero sé Que me han robado Entonces es igual ¿Cómo puede recuperar? ¿Usted cree que esa persona Va a recuperar sus cosas? Porque no sabe No lo puede reconocer No sabe lo que es de él Y yo no nos voy a dar Cosas nuevas Y no nos va a traer De regreso Lo que el diablo robó El ladrón va a ser otra vez Capturado Y tiene que devolver Todo aquello que él robó Porque redención Dice que obliga Que las cosas vuelvan A su dueño original Cuando vino Dios A este Bimelec Le dijo Devuelve Esa mujer A su marido ¿Sí? Entonces Dice el profeta Toda persona Hablando del Espíritu Andes Toda persona Está preocupada Por saber de dónde vino ¿Qué está haciendo aquí? ¿Y a dónde va? Después de esto Toda persona piensa eso Se adelanta Toda persona es consciente No siempre va a estar en la tierra ¿Y qué va a hacer Después de esto? La religión se encarga De inyectarle Anestésicos No se preocupe Ya tienes el rapto Ya viene Ya tienes esteofanillo Ya tienes Para que usted No entre En realidad Con ello Entonces Dice Se han escrito Y se han escrito Muchos libros al respecto Del interés del ser humano Y se han escrito No solo la Biblia Pero a raíz de la Biblia Muchos libros al respecto Para hablar del ser humano Hay muchos libros Que hablan Por eso dije De geografía De trigonometría Eso no tiene Nada que ver Eso es normal Cualquier persona sabe Que lo necesita Aprender un poco de matemática Un poco de literatura Un poco Sabe Eso sabe que lo necesita Y eso No tiene nada que ver Y nada está en juego Pero Cuando se trata De la vida Cuando se trata De la vida Dice el profeta Mucha gente Muchas personas Saben eso Y se han escrito Muchos libros al respecto Y el profeta dice esto En mi vida Yo dice En mi vida El que llegó A la sabiduría de Dios El que llegó Al misterio de Dios En esta generación Dice Yo en mi vida He leído Muchos libros De filosofía Y demás cosas De los hombres ¿No? Él era alguien Que estaba bien informado Él sabía Del pensamiento De los pensadores Con respecto al hombre Con respecto al ser humano ¿Por qué estaba tan cierto Y tan seguro de la Biblia? Porque ya leí los demás Porque ya sé Lo que dicen Todos los demás libros Y cuando él sabía Dice que todos los demás libros De filosofía La filosofía Se encarga De estas preguntas Se encarga De hablar Del ser humano ¿Sí? ¿No? Y eso Y hubo sabios en la tierra Que eso Les preocupó Entonces dice He leído muchos libros De filosofía Y demás De los hombres Pero Por más buenos Que estos libros sean Se da cuenta No dijo que son malos Por más buenos Que estos libros sean Hay uno solo Que le puede decir a usted De donde viene Y a donde va Y ese libro La Biblia Es la Biblia La palabra de Dios Porque él Porque él estaba No hay otro libro Mejor que la Biblia ¿Qué puedes hablar Si no has leído los demás? Por eso es importante Que nosotros Vea usted Nos vamos a despojar Nos vamos a despojar De toda duda De toda Pero hay que trabajar Por ello Entonces alguien dijo Yo puedo hablar De lo que la Biblia es Pero hay libros más poderosos Ya me los leí Ya sé lo que dicen Y él podía entrar En cualquier debate En cualquier cosa Él le había leído De todo Acaso no dijo Me leí camionadas De libros Los ojos se me hincharon No tenía la facilidad Que hoy tenemos Que si se cansa la vista Pues tenemos el audio Pero hermanos El trabajo Hacia la vida eterna Es despojarse De toda duda Porque un día Se va a encontrar Con alguien Que tal vez Leyó algún libro Que usted nunca leyó Y le va a decir No este libro Es el mejor Y usted no va a saber Ni de lo que están Hablándole Si Entonces Que es Pero esa misma actitud Que tiene una persona A lo cual todavía No le ha invadido La unción De esta tierra De el reino final De los dedos De hierro Y de barro Donde se ha degradado Tanto este sentir Y este deseo Donde la gente El deseo de saber Pues No quiere saber No quiere saber nada Solamente Les interesa saber Cómo delinquir más Cómo pervertirse más Cómo drogarse más Cómo ser más inmorales Pero no es el deseo De saber Con respecto a sí mismos Su origen Su destino Para que están aquí Hermanos Cuando el Espíritu Santo Viene a obrar En nosotros Toma lugar Estas cosas Entonces Volvemos a lo que Pablo Está hablando aquí Decía el versículo 10 De 1 Corintios 2 Pero Dios Nos la reveló A nosotros Por el Espíritu Porque el Espíritu Todo le escudriña Aún lo profundo De Dios Porque ¿Quién de los hombres Sabe las cosas del hombre Sino el Espíritu Del hombre que está en él? Así tampoco nadie Conoció las cosas de Dios Sino el Espíritu de Dios Y nosotros Por eso que es la Biblia Pedro no dijo ¿Ve? Que la Escritura Ha sido inspirada ¿Por qué? Por el Espíritu Santo A través de santos hombres Que tenían el Espíritu Santo ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Escudriña la mente de Dios Por eso que es la Biblia El pensamiento de Dios La mente de Dios Ahora Dice el verso 12 Y nosotros Nosotros Le enseña a su iglesia No hemos recibido El Espíritu del mundo Observe ¿No? Ambos Espíritus El Espíritu Si no el Espíritu Que proviene de Dios Para que sepamos Para que sepamos Lo que Dios nos ha concedido Nada De lo que Dios le ha dado Puede tomar lugar en usted Si usted no sabe Lo que Dios le ha concedido Usted tiene que saber Ah Dios me ha dado El Espíritu Santo Tiene que conocer Lo que Dios le ha concedido Tiene que conocer Lo que Dios le ha dado Dice Entonces ¿Para qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es para que sepamos Como no tenemos deseos de saber Como estamos satisfechos Con la ignorancia Y con una mente Torpe en cuanto al saber ¿Cómo puede venir el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo Cuando alguien desea El Espíritu Santo Es cuando desea El mundo del saber De lo que Dios ha concedido De lo que Dios ha dado Pero Como hasta Que hasta todo el diablo ¿No? Como le sembró a algunos Que cuando se suciende Es un calorcito corriendo Y ya está Uy una corriente eléctrica Me pasó por la espalda Dice el Espíritu Santo Pobre en lengua Tuve una visión Tuve un sueño O alguien me puso la mano Y me caí Uy Mi copa está rebosando Dicen algunos ¿No? Oye Y Dios tocó mi corazón Y tal vez di Una gran ofrenda Y Digo Hice un pacto Hice esto Y es el Espíritu Santo A todo eso lo llaman El Espíritu Santo Pero No pueden regresar a la Biblia Solo Solo en ideas Y sensaciones Este es el mundo Donde La gente sembró sensaciones Y cosecha sensaciones Pero no queremos Sembrar De Donde no hay Una cosecha real Porque queremos visualizar Que esa hora Donde Llega la muerte En esa hora De nada sirve Lo que Obtengamos Fuera de Fuera de Nuestro encuentro Y nuestra relación Con la palabra de Dios Entonces Estamos viendo a Jesús Diciendo que el mundo No lo puede recibir Porque no le conoce No lo entiende No sabe nada De lo que es el Espíritu Santo Mientras no sepa No lo puede recibir El que no sabe No sabe nada Del Espíritu Santo No lo puede recibir ¿Qué es el obstáculo Para el Espíritu Santo? La ignorancia Hermano Entonces Los que no son ingenieros Los que no son doctores No estamos hablando De esa ignorancia Hay muchos doctores Ingenieros sabios Y científicos Y los de la NASA Y no pueden recibir El Espíritu Santo Porque serán sabios En eso Pero son ignorantes En lo que es El Espíritu Santo En lo que es La Biblia Se da cuenta Que es el mismo En el Espíritu Santo Jesús dijo El mundo No lo puede recibir ¿Pero por qué No lo puede recibir? Porque no le ve Ni le conoce No lo entiende No lo conoce No sabe nada de él Por eso no lo puede recibir Entonces Y Pablo dice aquí Nosotros hemos recibido El Espíritu No hemos recibido El Espíritu del mundo Sino el Espíritu Que proviene de Dios Para que sepamos ¿Para que es el Espíritu Santo? Para que sepamos Cuando venga El Espíritu de verdad Les guiará A toda la verdad Les enseñará Todas las cosas Entonces Para que sepamos Lo que Dios nos ha concedido Entonces Lo cual también hablamos No con palabras Enseñadas por sabiduría humana Sino con la enseñanza Que le enseña El Espíritu Acomodando lo espiritual A lo espiritual No deslocando Las cosas Lo que es espiritual Ese es su mundo Sabemos separar Una cosa en nuestra relación Con Dios Y otra cosa en nuestra relación Con la gente de esta tierra No la mezclamos No, no Sabemos nosotros Separar las dos cosas Sabemos que vivimos Somos seres de dos mundos Que el único que nos ha dado En esta tierra Todavía es este cuerpo Pero todo nuestro mundo interior Está hecho celestial Entonces Acomodando lo espiritual Lo espiritual Escucha esto Verso 14 Pero el hombre natural No percibe En otras palabras No lo capta No siente el jalón No percibe Las cosas Que son Del Espíritu De Dios ¿Y por qué no las percibe? Porque para eso no cura ¿Por qué? Porque no las puede ¿Qué? Entender ¿Se da cuenta? Por eso con nosotros Debemos dejar Que nazca dentro de nosotros Y se establezca La urgente necesidad De amar y sed De saber Lo que Dios nos ha concedido De saber Del plan de Dios De saber De las promesas de Dios De saber Del deseo de Dios De saber De la voluntad de Dios Del plan de Dios Ese es el mundo Del Espíritu Santo Es el mundo De la sabiduría De Dios Ese es el mundo De la mente De Dios Pero dice El hombre Que es del mundo Y el hombre Que no es del mundo El que es del mundo No percibe En otras palabras No hay en él El deseo No hay ese jalón Por el saber De las plan de Dios De las promesas de Dios Él se queda Bien tranquilo Sin ese deseo Sin ese anhelo Por saber ¿Se da cuenta? Lo cual dice El hombre natural No percibe Las cosas que son Del Espíritu De Dios Es una locura Para él No las puede entender Porque se han de discernir Espiritualmente ¿No? No las puede entender Porque se han de discernir Espiritualmente Para ello se requiere La palabra de Dios Lo que es del Espíritu De Dios Ahora dice El verso 5 15 En cambio Aquí está la clave Esto es La llave Hermano ¿Y cómo yo entro A ese mundo? Porque todo tiene una entrada ¿Cómo yo entro A ese mundo entonces? Para obtener Aquello que es Indispensable Para que la palabra Venga a mí ¿No? Una vez que la palabra Viene a mí Entonces yo puedo Estar mi atención Fijada A ese genete ¿Se da cuenta? Con su cabello blanco Pero con la espada En la boca No con arco y flecha Sin flecha Fuera de eso Dice Por eso Jesús dijo No ¿Por qué no me podéis creer? Porque no entendéis Mi lenguaje Jesús dijo Que el entendimiento Era el problema Y el profeta Está usando esas escrituras Para predicarnos En esta hora Que yo las leí ahí En Pérgamo Entonces dice El verso 15 En cambio El del mundo No los puede entender Para él son locura ¿No? Y usted no quiere nada Estar en el mundo De los locos ¿No? Se aleja ¿No? Uy ese loco Vamos por acá Oye va uno Te acerques Es el manicomio Ven para acá ¿No? Dice El pensamiento del mundo Se aleja Del saber De la palabra de Dios Es el mundano ¿Sí? Ahora el mundano Aunque tenga Aunque tenga Pues vestimenta De creyente En lo natural Puede tenerlo Aunque pueda Frecuentar iglesia Pero el del mundo Simplemente dice No puede entender No las puede entender Las cosas que son Del Espíritu de Dios Pero dice En cambio El espiritual El que no es del mundo Haga lo cual Somos llamados ¿Cuál es su actitud? El espiritual En cambio El espiritual Juzga Todas las cosas El espiritual Juzga Todas las cosas El espiritual Juzga Todas las cosas Examina Todas las cosas Se pregunta Cuestiona Todas las cosas Nada Deja pasar Sin examinarlo Cualquier cosa Se lo examina ¿Qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿Cómo? El espiritual Tiene una característica Pablo está hablando Del espiritual El espiritual Es alguien Que siempre Está examinando No alguno Examinándolo Todo ¿Se da cuenta Que en el mundo natural Dice La gente ha sacado Su veredicto Delincuencia juvenil ¿Qué hacemos Con la delincuencia juvenil? Y la han puesto así El profeta examinó Dijo Espera Pero examinemos eso Delincuencia juvenil Pero si son resultados De la casa Todo empieza ahí No dijo No es delincuencia juvenil Es delincuencia de padres El espiritual No acepta las cosas Nada más Que se les antoja A los demás No acepta Cualquier veredicto El espiritual Juzga Todas las cosas Empezó a ver La debacle De las iglesias Empezó a ver La inmundanalidad De las iglesias Y empezó a decir Iglesias terribles Y pobre siervo de Dios No espera Dijo La iglesia solo es el resultado Del énfasis de su predicador Por lo tanto No es delincuencia de iglesias Delincuencia de predicadores Dijo El espiritual No Pero ¿Se da cuenta? Todos los predicadores dicen La iglesia La iglesia Nosotros los grandes siervos de Dios Pero la iglesia Es la Que se porta mal Pero el espiritual Examina A ver ¿Es así? ¿Es así? El espiritual lo examina Y saca el veredicto verdadero El que no es espiritual Lo acepta Así sea o no sea El verdadero Entonces hay una característica Que tiene el espiritual Examina todo Porque ama saber Si es así o no es así Ama saber El espiritual Ama saber Ama entender No quiere ser ignorante No quiere suponer No quiere adivinar Porque el mundo De los adivinos Es la imitación De un profeta ¿Se da cuenta? Que esa actitud De adivinar Si nos bombardea Igual a los niños Desde niños Se le bombardea Y con eso Uno crece Si uno vaya A los exámenes De ingreso a la universidad La mayoría no estudia Pero está Como hoy es fácil Marcar no más ¿No? A la me salga La adivinación ¿Se da cuenta? Usted le pregunta a alguien 10 más 10 18 ¿No? 15 Se cuenta Solo adivinando Por si me salga Esa es la actitud Y esa actitud No debemos dejar crecer En nosotros La actitud de adivinar ¿No? Debemos nosotros Examinar y saber Si es así ¿No? ¿Cuál es el Espíritu Santo? La evidención La palabra pues La palabra Ya por ahí De una manera general La palabra Pero el espiritual Por dos clases de personas Y nosotros tenemos Que examinarnos Y saber dónde estamos Y mientras no reconozcamos Dónde estamos Mientras Isaías No reconoció su condición No pudo ser libre Entonces nosotros Debemos reconocer Nuestra condición Dentro de nosotros ¿Qué hay? A esta actitud Del espiritual Jesús dijo El que no puede Recibir sus palabras Porque no entiende Su lenguaje Y Pablo dice Que el que La persona del mundo No entiende No lo entiende No lo puede Porque para él Es una locura No se familiarizó Con eso Oh hermanos Pero en cambio Dice el espiritual Juzga Todas las cosas Juzga Todas las cosas Lo examina Todo El espiritual La rápidamente empieza Hermano Muy bien Tiene que ser cristiano Mira muy bien Tienes que venir Escuchar un predicador Y él empieza a juzgar Todo Porque es así ¿Por qué? ¿Por qué cantan así? ¿Por qué esos cantos? ¿Sí? Pero el que no es espiritual Ve algo que no le agrada Está mal ¿Por qué está mal? Porque así dicen Pero él no juzga No juzga Con la palabra de Dios Simplemente se queda Con su propio veredicto Con lo de los demás Es el mundo Es el mundo Pero el espiritual examina Cómo son las cosas Rápidamente Observemos Estas claves aquí Voy a leer un poco aquí El mensaje Bueno En preguntas y respuestas Del 7 de Mayo Del 62 Preguntas y respuestas Del 7 de mayo De 1962 Estamos mostrando Poniendo delante de usted Ve Estas cosas Para empezar a entender El mundo De la vida eterna El mundo Del Espíritu Santo No solamente Quedarnos Ve Con el veredicto De nuestro concepto Ignorante De la realidad No queremos realmente Examinarlo Por la palabra De Dios Si son así O no son así Las cosas ¿Por qué? Entonces Preguntas y respuestas Del año 62 Del 5 Del 27 Del 5 Del 62 Párrafo 159 Párrafo 159 ¿Por qué? Muy bien Dice así Las estadísticas Demuestran Que el mensaje De un hombre Dura 3 años El profeta empieza a hablar Y a examinar Se da cuenta Dice las estadísticas Se le dice a alguien Que está estudiando Hubo avivamientos Empieza a estudiar Los avivamientos Si usted lee Los párrafos anteriores Dice los avivamientos Que empezaron A tomar lugar Con los demás hombres Con Charles Y todo En el párrafo 158 Entonces dice Y todas las estadísticas Demuestran Que el mensaje De un hombre Dura 3 años Porque Dios Enciende eso Cualquiera de ellos De ahí en adelante Él vive de la reputación El resto del tiempo Hasta que Dios Lo llama Solamente Cuando Dios Hace una obra Porque llega un tiempo Donde debe hacerse algo Eso que Dios Enciende Dura 3 años Pero Que la gente Quiera mantenerlo Y es otra cosa Entonces dice aquí Después Después del resto Del tiempo Nada más Viven de la reputación De esos 3 años Hasta que Dios Lo llama Ahora Eso ha sido Desde Cristo Mire Uno que empezó A examinar Por qué las cosas Ha sido desde Cristo Su ministerio Su ministerio fue De 3 años y medio Realmente eso Eso lo va a seguir Es su cosecha Pero si Él ha sido bueno Sus obras Lo siguen Eso es todo Observe Ahora ¿Qué quiere decir esto? Dice Yo les he predicado Observa Yo les he predicado Aquí A esta iglesia Y les he dicho Observa Yo les he dicho Aquí Que creía Que uno grande Venía Que en este tiempo Dice Venía uno grande Un mensajero Yo creo Dice Y les he dicho Que creo Que las escrituras Respaldan De que habrá Un mensajero Para la última edad De la iglesia Yo creo eso ¿Se da cuenta? El profeta Observe Su actitud Él Empezó a examinar Cómo vino el evangelio A través de los siglos Siempre Dios tomó Un mensajero Un mensajero Un mensajero Y cómo los ministerios Se llevaron a cabo Se desenvolvieron El tiempo que duraron Uno que examina todo Y luego examinó ¿Para qué? Para esta edad Dice ¿Y para esta edad qué? Es la historia Está bien Pero para esta edad ¿Qué? Igual uno examina Y la vida De la mano branca La historia Mira lo que hizo Mira su ministerio Pero ¿Para esta edad qué? Nos comeremos Todo dicho De gente que se levanta Es que hay un octavo Mensajero Es que hay uno nuevo Avivamiento Es que no hay Hay un nuevo ministerio Nos levantaremos Para prestar atención A esas cosas O lo examinaremos todo ¿Se da cuenta Por qué ha prosperado Todo lo falso? Porque la gente No examina Porque hay escasez De gente espiritual Porque si la gente Examinará Por la palabra de Dios Simplemente Quedaría fuera de escena Todo lo falso Entonces el profeta dice Yo creo Que eso va a venir Escuche eso Dice Para esta edad Vendrá un mensajero Yo creo eso Escuche esto Dice Yo he esperado Por la aparición De esa persona He vigilado Constantemente Se da cuenta Que el profeta Al principio Él no sabía Que era el mensajero Contundentemente Solo Dios le dijo Orarás por los enfermos Y bueno No tenía claro Todas las cosas Como deberían ser Pero él empezó A examinar Lo que fue en la historia Y que de la promesa De esta edad Donde yo estoy viviendo Donde yo vivo Cuando empezó A entender Dice Por las escrituras Que para esta edad También habría un mensajero Entonces dice Yo empecé A vigilar Que esa promesa Se cumpla Constantemente Dice Empecé a vigilar Examinarlo Salí un predicador Y lo examinaba A ver Porque yo sé Que hay una promesa Que se va a cumplir Empezó a vigilar Entonces yo he estado Esperando Por la aparición De esa persona Y vigilado Constantemente Y saben que dice Yo veo un hombre Levantarse Yo lo escucho Un gran hombre Empieza a moverse En esos tiempos Era Tommy Over Tommy Billy Graham Oral Roberts Y toda esa gente Dice yo lo veo Levantarse Lo escucho Un gran hombre Que empieza a moverse Me fijo Que su mensaje Está muy lejos De la Biblia Lo examino ¿Dónde empezó? Empezó Oh hermano Tremendos aviomientos Reuniones de miles Tremendo éxito De Billy Graham De Oral Roberts Pero dijo Yo lo examino A ver Cómo va Su mensaje No sólo las circunstancias A mí me dicen No sólo El efecto Nada más Porque yo sé Que un aviomiento Cuando recién se enciende Tres años Hay tremendas cosas Pero sé que hay una promesa Para esta edad Un espiritual Examina Todo Todo Juzga Todas las cosas Un espiritual Ve usted No es alguien Que deja que las cosas sucedan Él la examina Y se pregunta ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? La examina Hasta Que lo ve En la escritura Eso es Alguien con el Espíritu Santo Estamos hablando Un espiritual O uno que tiene El Espíritu Santo Examina todo El Espíritu Santo En una persona No dejará que esa persona Deje pasar nada Sin examinar Esa es la vida De un creyente Verdadero Esa es la vida De un real espiritual ¿Se da cuenta? Por eso nosotros Vimos Dice aquí He esperado Por la aparición De ese hombre Veo a un hombre Levantarse Lo escucho Tal vez un gran hombre Empiece a moverse Pero me fijo Que eso me dice Que está muy lejos De la Biblia Entonces dice Y lo veo volar Otra vez A una esquina Entonces observo Otro levantarse Y veo como se remonta Pero saben que Luego veo Que no se reúne Entre las águilas Examino su doctrina Examino su compañerismo ¿Ah? Yo examino todo Tremendo predicador Pero ver su doctrina Siguiente Veo su compañerismo ¿Cómo se mueve? ¿Con qué clase De compañerismo Se junta? ¿Se da cuenta? Y cuando yo lo veo Dice que no se mueve Entre águilas Él se queda Con los cuervos De la denominación Se queda allí Su organización Y otro atrae más Miembros Y así Lo observo Y lo veo apagarse ¿Qué pasa? Veo que se encienden Veo cómo se van Y yo los veo Apagarse Él los ve desde el principio Porque uno ya puede saber Dónde terminan las cosas Porque sabe cómo funcionan ¿Sí? Cuando usted sabe Cómo funcionan las cosas Y está construyendo Rápidamente pregunta ¿Solo de un piso? Sí Entonces ya sabe Lo que viene Después de cierta altura A ver Cierta altura Dos metros Dos metros y medio Tres metros Ah ya Ya sabe que viene Viene el fierro para el techo Viene el zinc Usted ya sabe Porque sabe cómo son las cosas Cuando usted sabe Hay agua Y alguien está abriendo Una llave Y usted ya está mirando Por dónde va a salir el agua Porque ya sabe Para qué es eso Cómo funciona Cuando le ve a alguien Con el fósforo ¿Qué vas a prender? ¿Qué vas a encender? Porque ya sabe Lo que eso es Y cómo funciona Y para qué es Entonces ¿Qué es? El espiritual Empieza a examinar Dios es alguien Que creó el universo Lo puso todo en orden Él lo hizo Una forma de cómo sucedan Las cosas Una forma de cómo funcionan Y cuando él Tuvo su plan de redención Por la cierta edad De la iglesia Él lo trazó De una sola manera Por eso dejó Todo registrado En la Biblia De cómo sucederá De principio fin Entonces para los demás Dios escribió una Biblia Que para mucho No será importante Pero alguien que tenga El Espíritu Santo La Biblia La Biblia será Un lugar Donde entrará Ese creyente Con el Espíritu Santo Entrará En cada rincón De la escritura Para atrás Para adelante Para cada costado Para este Oeste Norte Sur Aleluya Esa es la diferencia De alguien Con el Espíritu Santo Y alguien que no lo tiene ¿Se da cuenta? Esas son las cosas Que están escritas En la palabra de Dios Que nos conviene vigilar Y al reunirnos Es para nosotros Entender cómo administrar Nuestro entendimiento Nuestra fe Nuestra actitud Frente al día a día En el que vivimos Frente a nuestra jornada terrestre Para examinar Lo que nos conviene Porque no nos convendría Apoyar algo Que no va con la doctrina De la Biblia No nos convendría Apoyar algo Que va con falso compañerismo El profeta sabía Yo sé que hay una promesa Pero ¿sabe por qué? Porque él lo vigilaba Porque él tenía El Espíritu Santo ¿Sabe por qué? Los demás nada más Billy Graham Oran Roberts Todos se dejaron Nada más Un gir Dios los encendió Porque Dios hizo una obra La gente clamaba Señor Manda fuego Manda aviamiento Y todo Y vino la edad pentecostal Los encendió Y empezaron a predicar Pero no empezaron a preguntarse ¿Por qué? Porque soy predicador ¿Cómo debo predicar? Si yo me llamó A ser predicador ¿Cómo lo debo hacer? No Les decía a la gente Billy Graham Ven predica aquí Y predica de esta manera Bueno como ustedes digan No examinó Las cosas Por eso terminaron Como terminaron Billy Graham No examinó Fue allá a Roma Y le dijeron Tienes que doblar Tus rodillas Y todo Lo hizo No examinó Pero ¿qué hizo? El profeta Cuando le dijeron Dijo espera espera Aquí está escrito En la Biblia Ante nadie Debe postrarse Solo a uno Si pero este hombre Merece honra Si le dijeron Lo llamo hermano Lo doy mi respeto Lo que ustedes quieran Pero doblar mi rodilla Eso nunca Examinó las cosas Por la palabra de Dios Para no dar honra Donde no debe ir honra Para no dar El más alto respeto Donde no va Para discernir Para saber Lo que es Y lo que no es Lo que nada más Ve usted Se dice que es Pero no es Y eso es el mundo En el que vivimos Pero nosotros Lo aceptamos Todas esas cosas Entonces el profeta Dice Yo examino eso Y luego dice Yo pienso Dios ¿Dónde está ese Que va a restaurar La fe de los padres A los hijos? Yo examino eso Recuerden Este es Mayo del 62 Un año después Los siete sellos Van a ser abiertos Pero antes de eso Él está clamando ¿Por qué vino Los sellos a él? Porque él está Clamando por eso Está pensando en eso Está buscando eso Lo que busca Saya Lo que pide recibe De lo que toca Se te abrirá Por eso vino Eso a él Porque él era El elegido Para eso Y todo elegido Para este día Para ser la novia De Cristo Serán gente Que lo examina Todo Lo examina Todo Pero el que no examina Se queda nada más Con la esperanza Bueno hay que esperar A ver que Dios hace Dios está que hace Todos los días Su obra Y él está avanzando El espiritual Examina todo Juzga todas las cosas Todo aquel Que el Espíritu Santo Empieza a golpear Su corazón Examina todo Ese es El primer síntoma De uno Con el Espíritu Santo ¿Se da cuenta? Examina todo Nunca quiere ya Pegar fuera del blanco No quiere apoyar Lo que no es De Dios ¿Por qué sabe Que no le va a ir bien? ¿De qué me vale? Yo voy a responder Por apoyar Lo que no es de Dios Yo voy a responder Un día A un Dios Que no entiende El error Solo entiende La verdad ¿Se da cuenta? El error No tiene justificación Sí pero Señor La serpiente Nada Lo errado Es cerrado Entonces Yo examino Y yo digo Dios ¿Dónde está Ese mensajero Que vendrá Con un entendimiento Claro Con un objetivo Específico Que predicará Con ese entendimiento Que el objetivo De su predicación Será volver La gente A la fe de los padres ¿Dónde está Ese Señor? ¿Por qué vino a él eso? Porque él clamaba Por eso Porque entendía Lo estudió Lo examinó Y sabía Lo que va a pasar Para mostrar Que Dios no obra Con ignorantes De su promesa Dios no obra Con la ignorancia Él sabía Lo que iba a pasar Y si nosotros Somos aquel pueblo En el cual Se va a cumplir La promesa Hermanos Aneramos El espíritu De sabiduría El espíritu santo Necesitamos ¿Para qué? Para que sepamos Lo que Dios nos ha concedido Porque el hermano Braga Sabía lo que Dios Le ha concedido Sabía lo que se necesitaba Sabía lo que debería Tomar lugar Y examinaba a todo Examino a Virigrán Examino a Oran Roberts Examino a todos Examino su doctrina Examino su compañerismo Examino su forma de predicar Examino su objetivo Por eso decía Virigrán ¿Sabes por qué Se te van al mundo? Virigrán decía Se me van Porque los predicadores Ociosos ¿Pero sabes por qué Se te van? Dijo Porque tú solo Los llevas a la iglesia Lo examinó todo No los llevas A la palabra de Dios Dijeron la evidencia Es hablar en lengua Se empezó a examinarlo Y les probó No es La evidencia es Dar la diestra De compañerismo Y decir creo Lo examinó Y dijo no es La evidencia Es pertenecer Al concilio de iglesias Al mundo de la denominación Lo examinó Y dijo no es Son hombres Lo hacemos Como les dolió A las religiones ¿Se da cuenta? ¿Por qué? El Espíritu Santo Nos hace examinarlo todo El Espíritu Santo Nos hará examinar Y lo que es diablo Pues es diablo Y lo que es Dios Es Dios Y claro Se va a ganar problemas ¿Se da cuenta Cuando Esteban examinó todo? ¿Cómo les hacía Rechenar los dientes? Pero hermanos Eso es lo que nos conviene Por esto hablan Dos clases de personas Solamente dije Es tan amplio el tema Queremos nada más Ocuparnos Dos clases de personas Uno es que examinan todo Otro es que no lo examinan ¿Por qué examinan todo? ¿Por qué lo juzgan todo? No pueden hacerlo Si no tienen los recursos Si usted no conoce Un billete falso ¿Verdadero o falso? Me parece verdadero Lo mira a la siguiente Uy me parece falso A ver de nuevo No es verdadero A ver falso Así vive Parece que está bien No está mal No pero es que está mejorando No está mal Así Hermano El espiritual no es así El espíritu Es el mundo del Espíritu Santo No es así El espíritu del mundo Del mundo del Espíritu Santo Ve usted El mundo del Espíritu Santo Es certeza Seguridad Precisión Porque dijo el profeta Errarle al blanco Es pecado Alguien con el Espíritu Santo Quiere 100% de certeza Quiere 100% de seguridad Pero eso Hay que trabajar Hay que trabajar Pero estamos Ve usted En un mundo Donde pensamos Que no hay recursos Para estar 100% seguro A tal punto Que la gente Cuando ya no puede Defender sus argumentos Falsos Empieza a decir Bueno allá lo sabremos todo Cuando lleguemos A la presencia de Dios Lo sabremos todo Y no entiende Que los recursos Hoy son abundantes Para saberlo todo Si se da cuenta Si no Como este muchacho De Oklahoma Que diseñó algo Tan poderoso Para hallar petróleo Y cuando halló Tan abundante Porque él nada más Quería hallar poquito Mientras hallaba poquito Con su otro artefacto Y por lugares Donde había poquito Estaba contento Con poquito 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 Porque eso Le hacía empleado De una empresa Dijo Pero va a mejorar Mi Sector de petróleo Y lo mejoró Y en eso Lo despide Y la empresa Quiebra y todo Y se deprime Tanto trabajar Para nada Y todo Por el estilo Me voy a otro sitio Y estaba Con sus equipos Con su varita Y Como el tren Tardaba Dijo Tarda Voy a probar Mi varita Por acá Tanto petróleo No No puede ser Estaba tan acostumbrado A lo poquito Que abundancia Que detectaba No, no, no Se asustaba No, no existe abundancia Por eso la gente Ahorita está convencido Con un poquito Que le den de cristianismo Y ya está Pero cuando le están Mostrando abundancia No quiere ¿Qué hizo? Abundancia No, no puede ser Si estoy en depresión La condición Que usted esté ¿Qué importa? Porque la abundancia De la fe De la vida eterna Del poder de Dios Siempre estuvo disponible Todo el tiempo Que la gente No lo quiso usar Que la gente Se acostumbró Al poquito Que es otra cosa Pero en esta edad Habrá gente Que querrá La plenitud De Dios Aleluya Porque por eso Dice algunos Nada más quieren un poquito Nada más que les ayuda A ir a la iglesia O tal vez a mejorar Su vida de familia Un poquito Con eso ya Contentos Pero cuando Cantidad de petróleo No, digo No puede ser Esto nunca ha pasado Y a eso Dios nos llama Pablo dijo Prepárense, prepárense, prepárense Porque van a hallar Lo que nunca han hallado Va a pasar Lo que nunca ha pasado Van a encontrar Lo que nunca han encontrado Van a caminar En lo que nunca han caminado Prepárense Pero nosotros queremos Caminar por aquello Que siempre hemos caminado Solo que un poquito mejore Queremos nada más Renovar las cosas No queremos cambiar Las cosas ¿Se da cuenta? Pero el que está en Cristo Nueva criatura es ¿Algunas cosas Fueron renovadas? No Todas las cosas Viejas pasaron De aquí Todas son hechas nuevas Aleluya ¿Qué propuesta de Dios? Hermano ¿Qué paradójico? Ahí está Vete muchacho No Y probaba No Y cada vez Mientras más abundante Mostraba su máquina Más molesto estaba Está mal Tiene que estar mal ¿Cómo me muestra Tanto petróleo? Si yo nada más Quiero petróleo Para ser empleado De alguna empresa Para trabajar Para alguna empresa Pero ese petróleo Me muestra Para ser una empresa ¿Ah? Y nosotros nada más Queremos nada más Ser creyentes Pero esto nos muestra Ser nosotros Los administradores De nuestro reino De nuestra vida Saber Tener la unidad Perfecta Con Jesucristo Porque es usted Quien tiene que Unir su vida a Jesucristo Usted la tiene que administrar Porque no es otro Que dice Señor Te presento esto Hazlo tus No, no Es usted quien Tiene que presentarse A él Y decirle Yo señor Quiero ceder mis derechos O mi empresa Quiero que tú Tomes lugar Tomes la autoridad Pero es usted Lo tiene que hacer Usted lo tiene que administrar Usted lo tiene que entregar El señorío Al quien sabe administrar Es usted Y este mensaje Vino para traer de regreso Una vez más Lo que perdió Adán Adán controlaba todo Y cuando nos muestran El poder para controlar todo Nos asusta No, esta máquina no vale ¿Por qué no vale? Porque me muestra demasiado Yo quiero una que me muestre Poquito Porque eso me hace empleado Me hace sobrevivir En esta tierra Pero esto me hace Dueño De todo Me hace una empresa Dijo No, no vale Y probaba Y probaba No vale Se enojó tanto Que golpeó la máquina No, lo dejó por ahí Botando Así pasó con el mensaje Cuando vinieron El bautismo Oh, el bautismo tremendo Ya un poquito Salgo de la dimensión Otro poquito Ya basta, basta Cuando empezó a mostrar más Se la botaron ¿Ve usted? Por ahí a un rincón Se lo guardaron por ahí Y se fueron otra vez A su mismo sistema De cuchar al hombre Se botaron aquello Que realmente No les hacía Súbditos de iglesia Les hacía ¿Ve usted? El administrador Del templo Del Dios viviente Lo cual es su vida Les hacía guerreros Sobrenaturales Soldados invencibles Se lo dejaron ¿Por qué? Porque empezaron Tanta abundancia Para mí Su mente estaba Tan golpeada Por la desgracia Por la crisis Que no podía aceptar Tanta abundancia Igual Nosotros estamos Estamos tan llenos De tantas migajas Todos estos años Que cuando venimos Al mensaje Nos muestra tanta abundancia Como que nos acobardamos No nos acobardemos Porque así son las cosas Este mensaje Es la plenitud Usted escogió estar aquí Simplemente Nos tocó estar aquí Hermano Braja No buscó Nacer en ese día No buscó Usted Ser el mensajero Pero simplemente En su corazón Fue jalado Fue jalado Hacia El interés De conocer Y de saber De ese tema Y hoy día Nosotros somos jalados A conocer el propósito Por el cual Dios envió Su mensajero Ya sabemos Que el mensajero Está ahí Alguien reconoció eso Clamó por eso Y lo obtuvo Pero ahora ¿Qué de nosotros? Queremos saber ¿Por qué vino este mensaje? Lo examinamos Lo estudiamos Queremos saber su resultado Queremos saber ¿Por qué aquí Estamos nosotros En la tierra Prestando nuestra atención Fijando nuestra atención A este mensaje ¿A dónde nos va a regresar? ¿Para qué vino? Y él entendía Dijo Dios Yo clamo Yo digo ¿Dónde está Ese que va a restaurar La fe de los padres A los hijos? ¿Dónde? ¿En dónde va a ser Plantadas esas simientes? ¿Dónde está? ¿Qué va a suceder? Él vivía Clamando eso Malagias 4 Él sabía que era una verdad ¿Se da cuenta? Esa que ella Condición en la que Debemos entrar Todos aquellos hermanos Que han cambiado Su mundo Empezaron a cuestionar Las cosas A examinarlo todo ¿Por qué esto? ¿Por qué así? Como los hermanos Roy dijeron Toda la vida Arreglando bicicletas Nomás Y ayudando a que el hombre Nada más transite Por la tierra ¿Por qué no ayudar A los que vuelen? ¿Por qué no hacer volar La gente? ¿Por qué solo hacerlos Rodar por la tierra? ¿Por qué no hacerlos volar? Dijeron Es imposible Tiene que haber una manera Tiene que haber una forma Tiene que haber No se resignaron Empezaron a emprender Un mundo desconocido Un mundo que nunca se había visto Pero miraban Si las aves pueden ¿Por qué no? Si las aves no es una más alta creación Que el hombre No puede No puede ninguno El resto Nada de la creación Puede superar Al administrador De la creación Pero entonces Si no lo está haciendo Algo pasa ¿Cómo hacerlo? Y lo hicieron De una manera Veo usted Sustitutoria Porque el hombre Veo usted Creado Nacido en Cristo Si va a lograrlo Traspasa paredes Impresionante Pero ellos nada más Usando los recursos De la tierra Manufacturaron Y trajeron El aeroplano ¿Por qué? Porque empezaron A no estar Dispuestos A seguir caminando En el mismo ritmo De su vida Que ya vivían Se cansaron De esa vida Ah hermanos Hay gente Que ya tiene 80 años Y no se cansa ¿No? Que resistencia ¿No? Que resistencia Pero estos hermanos Right Jovencitos Y se cansaron De esa vida Dijeron No, no, no Esto no más Vamos a estar Toda la vida No hay otra mejor forma O Y emprendieron Otra manera Igual Henry Ford No habrá otra forma Nada más de eso Se cansaron Del caracarreta Y el caballo Dijeron Ahora otra manera Mejor Hermanos Empezaron a examinar Las cosas Y miren sus resultados ¿Sí? Igual Cada uno de nosotros Como creyentes Debemos nosotros Ser gente Hermanos Que la cosa errada No debe satisfacernos Eso debe cansarnos Porque no estamos diseñados Para eso Si se da cuenta Póngale a la paloma Unos 10 kilos De peso Que vuele Se va a cansar En unos cuantos metros Porque no está diseñado Para esa carga Y el creyente No está diseñado Para la carga del pecado Para la carga de la mentira Que no se canse La única manera Es que sea una mula Pues La mula Es poderosa Para la carga Pero el caballo fino Nada más Es para que cabalgue Ve usted El gran jinete Jesucristo A ese caballo fino No se le pone carga Entonces ¿Qué? Debemos nosotros Cada día trabajar Queremos estar más livianos De la carga Que no debemos ¿Por qué estar llevando? Hermanos Pero Adán falló Pero esta es la hora De regresar fuera De eso Este es el tiempo Examina todo Examina su día Su tiempo Examina por qué Oh hermanos Probable dijo Cada persona El Espíritu Santo Empieza a examinar ¿Si? Su vida ¿Por qué? ¿Cómo la quiero vivir? ¿Cuál es su visión Para usted como cristiano? ¿A dónde quiere llegar? ¿A dónde? ¿Se da cuenta Cuando miramos Lo que el Espíritu Santo Hará Con cada persona? Entonces Viene ese tipo De desafío El mensaje Ya ha salido el sol Estamos mostrando Lo que el Espíritu Santo Hace Empieza ¿Ve usted? A operar Dentro de usted Produciendo un anhelo Produciendo un deseo ¿No? De una realidad diferente Y examinar ¿Por qué esto? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no puede ser Mi vida diferente? ¿Podrá ser mi vida diferente? ¿Podrá ser? Pregúntese ¿Podrá ser mi vida diferente? O tiene que ser así Así tiene que ser Porque rápidamente Uno 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 se resign Y dice Bueno Es el plan de Dios Es la voluntad de Dios Pero es así Lo examinó ya Lo examinó Porque recuerda Es voluntad permisiva Es voluntad perfecta ¿Sí? Entonces No queremos suponer Queremos examinarlo Y saber Entonces usted caminara Con fe Ya no caminara Con incertidumbre Ya no caminara Con duda ¿Sí? Si la voluntad de Dios Que sea débil Si hay o que esa sea Pues entonces Caminaré seguro de eso Pero que yo Lo sepa Que así es Por la fuente De la verdad Lo cual es la Biblia Bueno No vaya a eso ¿No? Porque la voluntad de Dios Es que sea poderoso Cada creyente Pero ¿Por qué pasa esas cosas? Por la ausencia Del Espíritu Santo La ausencia Del Espíritu Santo Hace que la persona No se pregunte ¿Por qué está aquí? ¿Para qué está aquí? La ausencia Del Espíritu Santo Hace que la persona No ame saber ¿Por qué vive así? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué suceden Las cosas así? Y ni sabe Nada Que es lo que Dios Ha prometido Que es lo que debe pasar Y nunca puede Dios Cumplir su promesa Con alguien Que no le interesa Su promesa Que no sabe Su promesa Dios abrió los sete sellos A alguien que sabía eso Entonces dice El mensaje Ya ha salido el sol Parrafo 138 Gloria a Dios El mensaje Ya ha salido el sol Dice el parrafo 138 Cuando Pedro dijo Esto es lo que fue dicho Por el profeta Joel Y será que en los postreros días Dice Dios Derramaré mi espíritu Sobre toda carne Es el Espíritu Santo Entonces lo que sucedió Fue Que la dinámica Entró en la mecánica Ya no tenían miedo Observe Hay entre ustedes Los que tienen miedo De que alguna mujer Se ría de ustedes Entonces el profeta Empieza a decir Examínense Todavía les preocupa El que dirán Porque cuando usted Entra al mundo Del Espíritu Santo Lo que diga la gente Simplemente usted Lo puede escuchar Le puede decir Bien, bien Es tu opinión Pero ya no le afecta a él No le molesta No le irrita ¿Se da cuenta? Porque la persona Sabe Esas cosas Entonces Pero todavía usted Tiene miedo Todavía le preocupa Dice eso ¿Tiene miedo De que alguna mujer Se ría de usted Porque usted Tiene su cabello largo? Porque dejó De usar la pintura En la cara Todavía Se abrensa un poco O algo Hay entre ustedes Hombres que tienen miedo De que su organización Los botes Y ustedes se bautizan En el bautismo Escritural Usted necesita Usted necesita Encerrarse en el aposento alto Hasta que baje la dinámica Si ustedes tienen miedos Temores De emprender una caminata Más alta con Dios Mejor dijo Enciérrense Hasta que Tengan una realidad Con Dios Eso No caminen así Con miedos Con temores ¿Se da cuenta? Cuando la persona Ve usted Dice el profeta Está en ese proceso De ser cristiano Sabe las cosas Pero no se atreve A hacerlas No se atreve A ir más allá Porque temores Miedos Mucho Su oído Está atento A lo que dice La gente Y eso determina Sus acciones Pero si es así Dice Ciérrense Hasta que venga La dinámica Entonces ¿Quién es la dinámica? Lo cual es el Espíritu Santo Dice La dinámica ya A ellos A los apóstoles Los cambió Escucha esto Los vivificó Y los hizo Diferentes Los hizo Diferentes Entonces hermanos Cuando nosotros Venimos al mundo Del Espíritu Santo Realmente ¿Desea ser diferente? Camine usted Pero pregúntese ¿Desea ser diferente? Porque eso es lo que Dios querrá hacer de usted Eso es lo que Él quiere hacer de usted Pero no puede hacerlo Si usted no lo anhela No lo desea No lo acepta Usted tiene que estudiar Y saber lo que Dios Le ha concedido ¿Qué se propone hacer? ¿Desea ser diferente? Y cuando usted lo sea ¿Está dispuesto a trabajar Y a reunir las condiciones Para ello? Hermanos El Espíritu Santo En una persona Algo que tenga que ver Con usted Tenemos que nosotros Interesarnos De tal manera Para saber aquello Que va a venir A nosotros Porque no vendrá Si la ignoramos No vendrá Si la ignoramos Entonces Los hizo ser diferentes Ellos fueron una gente Cambiada Allí De ahí en adelante Lo que dijo Pablo A lo que nunca Ustedes se han operado A lo que nunca han entendido A lo que nunca han oído A lo que nunca han visto Ahí se van a entrar Fueron una gente Cambiada De ahí en adelante Fueron vivificados De la vida vieja Cuando eran cobardes Hasta llegar a ser Como el león De la tribu De Judá Su actitud Llega a ser diferente Sus temores Todo eso sale Todo su mundo interior Cambia Y sus acciones Solamente son el resultado Que adentro Todo se renovó De ahí en adelante Usted examina Todo lo que vale la pena En qué ocuparse En qué pensar En qué decir Y en qué actuar Y tiene la fuerza Para hacerlo El Espíritu Santo Dijo Es no cobardía Sino poder Y dominio propio ¿Me da cuenta? Entonces Ellos fueron Como el león De la tribu De Judá Sin titubear Encararon martillos Siendo clavados En la cruz Crucificados Con la cabeza Hacia abajo Quemados Echados En el pozo De los leones Ya no eran cobardes Ya no tenían miedo La muerte No tenía victoria Sobre ellos De ningún modo Porque la dinámica Estaba En la mecánica Sí señor Los vivificó Sus cuerpos mortales Por eso estamos mirando La evidencia De cómo es el Espíritu Santo ¿Qué hace una persona Con el Espíritu Santo Hermanos? Es diferente Diferente En sus actos En su pensamiento En su lenguaje Es diferente Dice Y será completamente Un lenguaje Inentendible Para el que tiene Pensamiento mundano Que no le interesa Examinar nada Entonces Ahora dice Escuchen bien Estoy en el párrafo 139 Escuchen bien Aquí tenemos otra prueba Fueron vivificados De tal manera Que fueron levantados A lugares celestiales Sus cuerpos mortales Fueron tan vivificados De tal manera Que su idioma Fue cambiado Su idioma Fue cambiado Vivificó Hasta su lenguaje Así nos dice Así nos dice La Biblia ¿Qué es? Debemos aceptar El desafío El desafío De la propuesta De Dios El desafío De hablar Anhelar Desear El mundo No conocido Para el hombre Del mundo Para el pensar Del mundo Cosas que ojo no vio Que oído yo Ni ha subido En corazón de hombre Pero es aquellos Que Dios ha dispuesto Para los creyentes Que le aman Si somos aquellos Que nuestro corazón Amamos a Dios Tenemos que aceptar El desafío El resultado De eso Caminar por el mundo Desconocido Para el hombre viejo Pero bien conocido Por aquellos Que ya caminaron por él ¿Cómo podemos Ir por un mundo Desconocido? Con un mapa ¿Sí? Mejor que el GPS Tal vez O que el ¿Cómo se llama El otro programa? Mejor que el Waze ¿Qué es? Porque a veces Eso lo lleva Por lugares peligrosos No detecta eso No detecta El peligro Pero el mapa De la Biblia Sí Nos lleva siempre Por la roca Sólida De la revelación De la palabra De Dios Aleluya ¿Te da cuenta? Pero hermanos Por eso Debemos nosotros Entender nuestra necesidad Y nos juntamos Por eso Hay un jalón Al principio Empieza un jalón Empieza un deseo De querer saber ¿Qué va a pasar conmigo? Porque esto es así Pero luego Somos jalados a eso Al deseo del saber El entendimiento Y cuando nos juntamos Sabemos por qué Sabemos El avance Que ya está tomando lugar En cada hermano En cada hermano Y al juntarnos Ese avance Va a ser más poderoso Porque necesitamos Saber lo que Dios Nos ha concedido No queremos caminar Ve usted Ya haciendo protagonista Nada del hombre viejo Queremos salir Queremos salir A una vida nueva Queremos operar Más allá Del campamento Del hombre Yendo más allá Del campamento Queremos caminar En el campamento De la promesa De Dios En el campamento De la palabra De Dios En el campamento Del plan de Dios Porque es sublime Es eterno Pero para ello Tiene que ser vivificado Nuestro lenguaje Para hablar de ello Para pensar en ello ¿Qué lo va a cambiar? ¿Qué lo va a vivificar? Dios con nosotros La palabra de Dios Con nosotros De día y de noche Nunca te apartes de ella ¿Se da cuenta? Eso va a empezar A traer a escena Una lluvia de enseñanza Un entendimiento Y por ende Cambiará Su pensamiento Y si su pensamiento Cambia Cambiará su lenguaje Entonces Dice El Espíritu Santo Es un cambio de lenguaje ¿Usted cree que El Espíritu Santo En alguien Va a estar dando gloria Al enemigo? ¿Dónde estará mirando El Espíritu Santo? ¿Se cree que el Espíritu Santo Va a estar poniendo Su mirada en los logros Del diablo? El Espíritu Santo Como en el profeta ¿Dónde están aquellos Que volverán la fe De los hijos Hacia los padres? ¿Dónde está Aquel Ve usted Que predicará Para traer de regreso Esta restauración gloriosa? ¿Dónde está Aquel real Y poderoso mensajero Que traerá Escena Y está mirando La promesa El Espíritu Santo Pero cuando nosotros Escuchamos muchas veces Ve En la esfera De la predicación En la esfera Del cristianismo Los ojos De los predicadores Están bien atentos A los logros Del diablo A los logros De Roma A los logros De los paganos A los logros De alabanza Del pecado ¿Se da cuenta? Pero mire Los ojos De Josué Y de Caleb ¿Dónde está? No está A sus ojos Abiertos A los logros Del cananeo A su gran estatura A sus grandes murallas A sus grandes espadas Sus ojos Están atentos A lo que Dios Ha decretado Esa es la evidencia Del Espíritu Santo Usted se vuelve 100% positivo Las circunstancias Por más adversas Que estén Usted tiene la capacidad De no hacerlo Protagonista De no mirarlo De no tomar La importancia En esa hora De gran caos En esa hora De gran De grandes problemas Dios Muestra la clave Para ello Isaías capítulo 37 Isaías capítulo 37 Isaías capítulo 37 Este rey De Asiria Sinaquerib Va a invadir Judá Va a ir contra Jerusalén En los días de sequías Y bueno Su siervo va a decirle Que se rinda Y que entregue todo Porque nadie puede vencerlo No hay nación Que los haya podido derrotar Ni Dios Que se pare delante de ellos Y que va a ser tu Dios Para defenderte Y bueno Y dice el capítulo 37 Aconteció que Cuando el rey de sequías Oyó esto Rasgó sus vestidos Cubierto de silicio Vino en la casa de Jehová ¿No? Y lo mandan Pues a su siervo Que vaya y le diga También eso Al profeta Isaías Y cuando van a consultar A Isaías Dice el versículo 5 Vinieron pues los siervos De sequías a Isaías Y le dijo Isaías En esa hora Donde ha venido Un rey poderoso Un rey destructor Un rey que se adueña Que aniquila todo ¿Ve? Que no hay quien Se pare delante de ellos En esa hora Y sequías clama Va a consultar a Dios Va a elaborar a Dios Y va al profeta Isaías Mire la respuesta de Dios Vinieron pues Los siervos de sequías A Isaías Frente al gran peligro Isaías le dijo Diréis así a vuestro Señor Así ha dicho Jehová No temas por las palabras Que has oído Con las cuales me han blasfemado Los siervos del rey de Asiria Y aquí yo pondré En él un espíritu Y oirá Y oirá un rumor Y volverá a su tierra Y haré que en su tierra Perezca espada Vuelto pues Dice el rey de Asiria A yo Al rey de Asiria Que combatía Contra el himno Porque había oído Que se había apartado Del aquis Tremendo En problemas diferentes En situación adversa Van a Dios Yo le dije ¿Cuál es la solución? No temas No temas La situación es tan terrible Hay razón para temer Porque uno dice Pero hermano Esto me está pasando Sí pero no temas Por más terrible que sea No temas Y Avancemos un poco Dice El versículo 20 Está terminando De orar Ezequías Ahora pues Dice Jehová Dios nuestro Libranos de su mano Para que todos los reinos De la tierra Conozcan Conozcan Que solutores Jehová Escuche el verso 21 Entonces dice Aías Hijo de Amos Envió a decir A Ezequías Así ha dicho Jehová Dios de Israel Acerca de lo que Me rogaste Sobre Sanakerib Rey de Asiria Estas son las palabras Que Jehová Habló contra él Estas son las palabras Que Jehová Habló contra él Esto es lo que Debes entender La virgen Hija de Sion Te menosprecia Te escarnece Detrás de ti Mueve su cabeza La hija De Jerusalén Dios le revela Le dice Sabes Cuál es La actitud Que debes tener En esta hora Donde el enemigo Te dice Mire lo que Le está diciendo El enemigo Dice El versículo 10 Así diréis A Ezequías Rey de Judá No te engañes Tu Dios En quien tú confías Diciendo Jerusalén No será entregada En manos Del rey de Asiria He aquí Que tú oíste Lo que han hecho Los reyes de Asiria A todas las tierras Que las destruyeron Y escaparás tú ¿Acaso libraron Sus dioses A las naciones Que destruyeron Mis antepasados A Gozán A Arán Racer Y a los hijos De Edén Que moraban En Telazar Donde está El rey de Hamad El rey de Afá El rey de la ciudad De Zepharbaim De Hena De Iba Le dice Oye Mira lo que he hecho Mira mis grandes logros Sodanás a la Ardea Y muestra sus logros Mira A cuantos Yo he derrotado Mira a cuantos He arruinado El mundo Que Ezequías Amaba a Dios Y cuando va A amar a Dios Dios le dice ¿Cuál es la receta? Mira dice Esta es la forma En que debe actuar El pueblo de Dios Esta es la forma En la que debes actuar Cuando el diablo Levante en alto Sus logros Sus poderosas obras ¿No? Entonces Dice El versículo 22 ¿No? Estas son las palabras Que Jehová Te habló Dice Contra él Contra el rey La virgen Hija de Sion Te menosprecia Te escarnece Oye ¿Cuál debe ser la actitud Cuando el enemigo Te presenta Sus grandes cosas? Mira cómo avanza La inmoralidad Cómo combate Cómo corrompe Las escuelas Cómo corrompe El mundo Cómo corrompe La virgen La hija de Sion Cómo debe actuar Te menosprecia Menea su cabeza Y dice Mira te voy a destrozar Te voy a hacer polvo Eso ni prestar atención Te voy a aniquilar Voy a acabar contigo ¿Qué es? ¿Cuál es la actitud? No le preste No le da importancia Ninguna amenaza Ningún logro del enemigo Eso es poder ¿Dónde está la desgracia? Cuando valoramos Las obras del diablo Pero Dios da las claves En esa hora de angustia En esa hora de angustia Dios le dice Esta debe ser la actitud De la hija de Sion Esta debe ser la actitud De cada creyente En esa hora de amenaza En esa hora Dice ¿Dónde está tal rey? ¿Dónde está tal rey? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Los acabe a todos Y a usted le presenta Mira acabé con tal iglesia Con la luterana Con la goleana O acabé con tal persona Con tal predicador Con tal músico Con tal cantante Con tal esto Con tal esto Y voy a hacer contigo Lo mismo Yo estoy mirando a Isaías ¿Acabaste con Isaías? ¿Acabaste con Jeremías? ¿Acabaste con Elías? ¿Acabaste con Pablo? ¿Acabaste con la mano branca? Eso yo estoy mirando Dice ¿Qué hace la virgen? La hija de Sion Te menosprecia Te escarnece En otra palabra Se burla de tus logros Mira acabé con fulano Con ese pobrecito También abusivo eres Y voy a acabar contigo No conmigo no te metas Anda por allá Mejor No pierdas tu tiempo Anda busca por ahí Otro rival Tú no puedes pelear conmigo Dice la virgen de Sion Se burla de ti Pero cómo va a burlarse En tiempo de gran amenaza A los ojos naturales La victoria El gran logro Y gran poder está Más allá De lo que ojo ve De lo que oído oye De lo que sube El corazón del hombre ¿Se da cuenta? Trae escena Esa realidad El mundo de Dios Dios le encanta Le gusta ver gente Que se atreve Se atreve A quitar su mirada De las obras del diablo De los logros del diablo De las amenazas del diablo Aleluya Y eso es lo que el Espíritu Santo Hace con un creyente Aparta Saca la mirada De las obras del diablo De los comillos De la serpiente Del veneno De la serpiente De toda la cosa Saca su mirada Y lo eleva Su mirada En algo más grande Saca su mirada Del poder Para destruir Y lo pone su mirada En el poder Para transformar Aleluya Son claves En la palabra de Dios ¿Se da cuenta? Es la evidencia De uno que tiene El Espíritu Santo ¿Ve? No es algo sencillo A la vista humana ¿No? Pero miramos Con la palabra de Dios La forma en la que Estas cosas toman lugar Entonces Decía Estas son las palabras Que habló Que va contra el Verso 20 La Virgen Decía Te menosprecia Te escarnece Detrás de ti Mueve su cabeza La hija de Jerusalén Y cuando ellos Hacen eso Dice Cuando ellos hacen eso No le temen Se burlan No le respetan Al enemigo No lo consideran Entonces Dice ¿A quién vituperaste Y a quién blasfemaste Contra quién has alzado tu voz Y levantado tus ojos en alto Contra el santo de Israel Por mano de tus siervos Has visto pirado al Señor Y dijiste Con la multitud de mis carros Subiré En las alturas de los mondes A la ladera del Líbano Cortaré sus altos cedros Sus cipreses escogidos Llegaré hasta Sus más elevadas cumbres Al bosque De sus Feroces campos Yo cabé Bebí las aguas Y empiezas Dice tú Hablar esas cosas No Oh hermano Y Dios empieza a decir Sé tú todas tus amenazas Pero cuando este rey Cuando este rey Volvió a Dios Y fue como por insultar A la profeta Isaías Y siguió la instrucción De Isaías No tuvieron que levantar Ni una espada Solito Agarró Se iniquiló Y sus propios hijos Lo mataron ¿Se da cuenta? Cuán poderosa es La actitud Que viene Por causa del entendimiento Porque en la hora difícil Hay que saber Cuando alguien tiene sabiduría Ya sabe que actitud tomar ¿Se da cuenta? Cuando alguien entiende Posiblemente En algunos lugares En los centros comerciales En cualquier lugar Que depende de la corriente eléctrica Ellos Ellos rápidamente Compran su lámbara De emergencia Saben ¿No? Y lo diseñan De tal manera automáticamente Que cuando eso ocurra Ya saben lo que Les puede ayudar Entonces El Espíritu Santo Le hace a usted Así de capaz Para que ningún logro Del enemigo Venga sobre usted Porque fuera del Espíritu Santo Nosotros no sabemos Escapar del enemigo En vez de escapar Más nos vamos contra él Así como la polomita Cuando no aparta Su mirada de la serpiente Ella aletea Pensando que se está yendo De lejos de él Pero se está yendo Cada vez más cerca Así es Por la ignorancia Cada vez nos estamos entregando A la debacle A la destrucción Pero por la sabiduría Y por el liderazgo Del Espíritu Santo Sabemos cómo desactivar Y dejar fuera de carrera Todo el poder De que el enemigo Puede poner contra Cada uno de los creyentes Aleluya Esa es la palabra De Dios Por eso dice ¿Qué es? Su lenguaje Poblificado ¿Qué clase de lenguaje Es ese? Era situación Y circunstancia Irrazonablemente Era una situación Difícil para llorar Para lamentarse Para eso Pero en esa hora ¿No? Si Ezequiel Se entendió esto Oh muchachos ¿Sabe qué? Ve Nunca hablen Ni presten atención Cualquier amenaza Cualquier cosa Que el rey diga Ríanse Búrlense Mira han matado a este Matado a este No has hecho nada No has logrado nada Oye corrompió a fulano Sultano ¿Qué pues ha hecho? A ver muéstrame Si es corrompido William Brown Muéstrame Si es corrompido Pablo ¿Sí? ¿Te da cuenta? Es cuando alguien viene Soy un gran Poderoso cazador ¿Qué cazaste? Unos grillos por ahí Ah que eso no eres cazador ¿Te da cuenta? Así es Te aprovechaste De la gente Sin el Espíritu Santo A ver métete Con los que tenían Te aprovechaste De la ignorancia ¿Ah? Pero en el tiempo Del fin El pueblo Habrá un pueblo Que conocerá a su Dios Aleluya Que promesa hermano Por eso Reunámonos cada vez Con esa determinación Quiero un cambio En mi vida Y quiero saber cómo Sé que todas las cosas Dependen que yo sepa Cómo activarlo Cómo actuar Cómo hablar Por eso dice el Espíritu Santo Para vivificar su lenguaje Usted hablará un lenguaje Diferente Uy es hora de llorar Es hora de lamentarse Vamos a danzar Música ¿Qué dice el Rey? Les voy a matar Les voy a destruir Danza muchachos Alegría Júbilo ¿Qué les está pasando? Y cuando Dios Vio esa actitud De la hija De la Virgen La Virgen Te menosprecia Menea su cabeza Y dice Eso no vale nada ¿Se da cuenta? Entonces Eso me activa a mí A tu favor Dijo Eso me pone a tu favor Pero cuando encuentro Gente que lo mira Al diablo Se impresiona Del diablo Ay al verlo Llora Lo admira Dios dice Eso me aleja De ti ¿Se da cuenta? Cuando lo admiraron Al cananeo Cuando lloraban Por el cananeo Oh hermano Perecieron Hoy día están En el infierno Pero cuando Josué Y Calia Dijo Los comeremos Como pase Burlaron del cananeo ¿Se da cuenta? Que bien eso Por instrucción Por eso Que es importante Nuestra reunión Después para instruirnos Porque si usted Se instruye Una mente Ve usted entendida Vale más que miles De soldados Que millares De soldados Aleluya Gloria al Señor ¿Qué es lo único Que les pidió En ese día? Dijo Menosprecien Menosprecien Los logros de él Burlense Vitupérenlo Él está que se burla De usted Les voy a acabar Les voy a hacer esto ¿Cómo debo responder? Burlate de él Dile Oh pobrecito Que has matado Unos gritos por ahí ¿Y me quieres hacer Miedo con eso? ¿Eh? Hija de Sion Dice Burlate de eso Menosprecialo Entonces ¿Qué pasa? Dice Leamos un poquito El capítulo A los últimos versículos Del capítulo 27 Dice 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 El versículo 32 Porque de Jerusalén Saldrá un remanente Y del monte De Sion Los que Se salven El cielo De Jehová De los ejércitos Hará esto Por tanto Así dice Jehová Al rey de Asiria No entraré En esta ciudad Ni arrojará Saeta en ella No vendrá Delante de ella Ni escudo Ni levantará Contra ella Avaluarte Dice que Lo va a destruir Lo va a hacer pedazos Si tú te gozas Te alegra Lo menosprecias ¿Eh? Oh hermanos Si tú le das la espalda No lo da valor Le dice Pero dice que puede Pero ni podrá lanzar Ni una sola Saeta aquí ¿Te das cuenta Dónde está el poder? En la actitud En la actitud De Falta de temor Falta de miedo Al enemigo Por eso Ya no tenían miedo Dejaron la cobardía ¿Dónde está el poder El diablo? El poder Las vitaminas Del infierno Es el miedo Es el temor La preocupación Si tú no le temes En vez de eso Lo menosprecias Te ríes Te burlas Del enemigo Pero ni una saeta Te puede alcanzar ¿Te das cuenta? Entonces dice Verso 34 Por el camino Que vino Volverá No entrará En esta ciudad Dice que va Porque yo Ampararé esta ciudad Para salvarla Por amor de mí mismo Y por amor de David Mi siervo Lo único que les pido Menoprecien El enemigo No le den crédito No le den valor Por eso ¿Dónde es el secreto? Nosotros debemos Caminar en esta tierra Hermanos Los logros del diablo No existen para nosotros Porque son cosas del tiempo Nosotros estamos ocupados No en cosas del tiempo Estamos ocupados En cosas de la eternidad Nosotros decidimos Que en nuestro equipaje Son cosas de eternidad Oye Mire el avance Del sodomismo Pero son cosas del tiempo Por lo tanto Eso no va En nuestro equipaje Mire la base De la delincuencia Eso no va En nuestro equipaje Mire el avance De la moralidad Mire el avance De la corrupción Mire el avance Eso no va En nuestro equipaje Yo solamente aquí Guardo cosas eternas Y las otras cosas Lo menosprean Hermanos Ellos avanzaron Han avanzado Se han degradado Que es otra cosa Han descendido Se han hundido En su moral En su actitud Pero eso no asusta Al pueblo de Dios Y cuando el creyente Toma esa actitud De no miedo al enemigo Pero alabanza Y gloria a Dios Y aportarse Como una virgen Que solamente tiene Su mirada para Dios El enemigo Mira soy poderoso Y si es una muchacha Ignorante Va a decir Ay que poderoso es No Pero si es la virgen De Sion Que poderoso Yo estoy mirando Al real poderoso Al real poderoso Mira ve De la mano De quien voy Este es grande Este es poderoso Que eres tú Que eres tú Comparado Con mi Amado Para la cual Yo me comporto Como una Mujer virtuosa Si el pueblo De Dios Toma esa actitud De no estar Mirando las cosas Del tiempo Pero las cosas Eternas El mundo Donde vamos Son gente Que se adelanta A su día Hoy hermanos Estamos en el tiempo Pero estamos mirando El mundo Donde vamos Viven adelantados A su día Viven adelantados A su tiempo Viven hablando Pensando Y actuando Por las cosas Eternas Las cosas del tiempo Ya no tienen Afecto en ellos Le agrada tanto Que Dios dice Yo ampararé Tu caos Yo te protegeré Yo seré Tu seguridad ¿Y sabe que pasó? Dice el verso Taniste Y salió el ángel De Jehová Mató A 185 mil En el campamento De los asirios Cuando se levantaron Por toda la mañana Y aquí Todo era cuerpo De muertos Sanáquerí Rey de Asiria Se fue E hizo su morada En Nínive Aconteció que Mientras Adoraba su templo Denizroc Su Dios Sus hijos Adamelec Y Saricer Le mataron a espada Todo porque El pueblo Recibió las claves Ante el peligro ¿Qué hacemos? Gózate No temas Alégrate Menosprécialo No alardes No le hagas propaganda Al diablo Se da cuenta Que la gente publica Ay mira Hombres con hombres Ay los tiempos del fin Que terrible ¿Para qué le haces propaganda? ¿Se da cuenta? Esos que publican eso Es porque son ellos eso ¿Cómo puede estar Haciendo propaganda Alguien al diablo? Alguien El secreto Es nunca Hacerle propaganda Al diablo Todas las cosas Erradas Eso no son Mi noticia Aquellos que tuvieron La palabra de Dios Como su noticia Ellos Veo usted Son la gente Que accedió Al mundo Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Es un mundo diferente ¿Dónde está el éxito? Son solamente Claves Sencillas Que cambian su vida Le hacen diferente Y es más poderoso Que tener Millones de armamento Una mente entendida David sabía eso En la hora de guerra David sabía Qué armas usar En vez de enviar Soldados Vaya No dijo Anda tú Usai Tienes que ir Porque nada más Tú puedes vencer A este A Itofel ¿Se da cuenta? Y ese hombre Sabio Tal vez incapaz Medio débil Del cuerpo Sin armas Pero acabó Con Absalón Los demás Fue consecuencia Se lo logró Y salvó a David Entonces ¿Cuánto nosotros Anhelamos El Espíritu Santo Es paralelo El Espíritu Santo Es paralelo Al saber A la mente de Cristo Dice el párrafo 140 Del mensaje Que haya salido el sol Si el Espíritu Que levantó a Jesucristo De entre los muertos Muere en usted Oh Dice aleluya También vivificará Su cuerpo mortal Si el Espíritu Lo cual trae A ese nuevo entendimiento Le hará hacer cosas Que antes no hacía Que antes jamás Ni pensaba emprender Porque ellos estaban Llenos del poder Vivificador Ve Su cuerpo Ya no está sujeto Al pecado Ni a los malos deseos Oh hermanos Por eso le digo Ve Cuanto nosotros Necesitamos La enseñanza Cuando dice Vienen las cosas Cerradas Sus cuerpos Ya no están sujetos Al pecado De los malos deseos Si llega un amigo Y le dice Hoy ven acá Vamos Usted le responde Cállate la boca Replica Bueno nosotros Tenemos la más grande Iglesia Usted responde Cállate la boca Es que usted Es un águila Usted se ha dado cuenta Dice en alguna ocasión De cuán independiente Camina el águila Ella no brinca Dice como un cuervo De cadáver Y cadáver podrido ¿No? Tirado allá Por todos lados No señor Ella camina con orgullo Cállate la boca ¿Dónde está su orgullo? En lo que ella es En lo que es su Dios En lo que es Aquel A quien él ama ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Como dijo Pablo ¿Quién entiende La mente de él? ¿Quién lo puede aconsejar A él? Y nos ha dado A nosotros el privilegio De tener la mente de él Oh mira Que hay mucho Que es bueno para comer No dice Eso no es para mí Gracias ¿Por qué? Dice mis deseos Han sido cambiados Mi apetito es muy distinto El hombre no vivirá Solamente de la carroña Del mundo Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Es una verdadera águila Vivificada Vive siempre así Aleluya Miramos entonces ¿Cómo es que la palabra De Dios nos señala A estas cosas poderosas Que toman lugar ¿Por qué? Cuando el Espíritu Santo Empieza a tratar Con una persona Entonces ¿Qué se establece Fuera de eso? Se establece una actitud Bien aquietada En cuanto al deseo De saber El por qué Suceden las cosas Que suceden ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia Está en esa condición? ¿Por qué el mundo Del mensaje Está en esa condición? ¿Por qué nosotros Vivimos en el mundo Que vivimos? ¿Por qué suceden Las cosas que suceden? ¿A dónde voy? ¿Qué va a pasar conmigo? Son gente que tiene Busca tener claro Todas las cosas Y Dios lo ha provisto Por la vía de su palabra Y el Espíritu Santo De esa manera Vivifica En aquellos Creyentes Vivifica Su entendimiento Vivifica su lenguaje Vivifica su pensamiento Vivifica sus deseos Por lo tanto Sus acciones Pero fuera de eso La ignorancia No sume Toda cosa Ve usted Uno lo acepta Sin cuestionarlo Pero aquel que tiene El Espíritu Santo Lo examina todo Jesús dijo Como yo fui enviado Así yo los envío a ellos Son gente que camina En esta tierra Trabajando Obrando Pensando Y actuando En todo aquello Que realmente es bueno Si usted Si usted iba Con Isaías Todo Isaías era un árbol Que comer de él Todo era para bien Si comía de Jeremías No había muerte Era bueno para comer Se da cuenta Pero caminó también Por aquí Balaam Si comían de Balaam Se ganaban problemas Y sin sabores Como nunca lo han tenido Si comían Se da cuenta De Atalía Las desgracias Y los problemas Con Dios Usted debe ser Una persona Que tiene que decir Señor Hazme un árbol Que si alguien Comiera del bruto De uno Que le solucione Su relación contigo Hazme un árbol Con hojas Que si alguien Tome esas hojas Que sea sanidad De sus vidas El Espíritu Santo Es para ser Una persona Entendida Del mundo De la vida El hombre natural No las percibe No sabe nada De eso No lo puede Recibir El mundo Porque no lo ve Ni le conoce Rápidamente Por el tiempo Vamos a regresar A la edad de Pérgamo Decía en el párrafo 29 Antes del párrafo Cita San Juan 14-26 Y dice Más el Consolador El Espíritu Santo A quien el Padre Enviará en mi nombre Él os enseñará Todas las cosas Y os recordará Todo lo que yo Os he dicho Párrafo 29 Entonces Que atraerá El Espíritu Santo Os enseñará Todas las cosas Entonces dice El párrafo 29 Aquí de nuevo Hallamos Que la palabra Viene por razón Del Espíritu de Dios ¿Se da cuenta? Que solo el Espíritu de Dios Puede traer a escena Y hacerlo claro Las claves Por las cuales Ve usted El creyente Empezará A mirar La palabra de Dios Como lo que realmente es No lo mirará Como la Biblia Solo como una fuente De doctrina De iglesia Pero lo verá Como lo que es El poder de Dios El creador La vida eterna El pan de vida Oh hermanos Disfrutará de ello Se beneficiará De ello Su vida Completamente Será Llena de la gloria De la palabra De Dios Con resultados Poderosos Pero para ello Se requiere El Espíritu Santo Entonces estamos mostrando ¿Cómo recibirlo? Estamos mostrando Cosas claves El deseo de saber Lo siguiente Para ello Hay que perder los miedos Al enemigo Porque eso es lo que Nos va a detener En nuestro caminata Hacia el Espíritu Santo ¿Se da cuenta? Pero en esa hora Toda prenda A prenda A nunca A ser protagonista Nunca dejar Que resalte Las cosas cerradas Nunca dejar Que se levanten alto Las cosas cerradas Piénselo En esos días De Sanáquerín Tan grande amenaza Que seguía Se está temblando Está llorando Y Dios le dice Menosprécialo ¿Cómo actúo Señor? Menosprécialo Ríete de eso Burlate de eso Pero Señor Más que estoy asustado Cambia tu actitud En esta hora hermanos Un pueblo que camina Con una actitud Tan llena de gozo Y alegría Por causa De la promesa De Dios No asustados Por el enemigo No asustados De las circunstancias No tema Por más poderoso Que sea Sanáquerín Menosprécialo Hija de Sion Virgen de Israel Aleluya Porque la palabra De Dios Siempre vendrá Al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo No conoce el miedo Porque es cuestión Dice el miedo Es cuestión de Espíritu Del mundo Es miedo Miedoso El Espíritu del mundo Tiene miedo a todo El Espíritu Santo ¿Cómo es? Mire la carta De Pablo a Timoteo ¿Cómo es? Segunda de Timoteo Capítulo 1 Dice el versículo 7 Porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía Pero ¿cuál es? El Espíritu del mundo Uno es Espíritu de cobardía Y el otro que es Espíritu de poder Espíritu de amor Y de dominio propio Entonces Nosotros tenemos ¿Somos seres de este mundo O somos seres Del mundo nuevo Del mundo del cristianismo? El mundo ¿Se da cuenta? Ahí el cristianismo Vamos bajo un espíritu ¿Cuáles son sus características? Aquí está el temor El miedo Y aquí está El poder La valentía El dominio propio Ya no me dejo dominar De las cosas cerradas Mi atención No está fijada En las cosas negativas Son dos mundos diferentes ¿Se da cuenta? Entonces Ve Dice Decía el párrafo 29 Aquí de nuevo hallamos De la edad de Pérgamo Que la palabra viene Por razón del Espíritu de Dios Pero cuando venga El Espíritu de verdad ¿Cuál es la palabra? Dice El Espíritu de verdad Él los guiará Dice A toda la verdad Les hará expertos Les hará entendidos Les hará capaces Acabará con la ignorancia No una parte de la verdad Para que eso tome lugar Tenemos que estar hambrientos Por ello El profeta estudiaba Aquello que va a tomar lugar En su vida Lo anhelaba Lo hablaba Lo deseaba Oraba por ello Cuando usted entiende Estas cosas De empezar a orar Por aquello Que va a tomar lugar En su vida Lo va a anhelar Lo va a hablar Va a clamar por ello Porque sabe Que eso le hará a usted La novia De Dios De este día El pueblo de Dios De este día Los hijos de Dios De este día Pero como sucederá Si no entendemos Como clamaremos Por ello Como tendremos Esa actitud El profeta entendía Entonces pasó con él Aquello que clamaba Porque cuando venga El Espíritu de verdad Les guiará toda la verdad Porque no hablará Por su propia cuenta Sino Que hablará Dice la palabra Todo lo que oyere Lo cual es la palabra De Dios Y os hará saber Las cosas que habrán De venir Antes que le pase algo Usted lo tiene que saber Primero Como obra El Espíritu de Dios Antes De que Dios Haga algo en usted Usted tiene que saber Lo que Dios Quiere hacer Lo tiene que anhelar Lo tiene que aceptar Y luego le va a pasar En el mundo de Dios No vienen las cosas Por accidente Por 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 Ver usted Circunstancias Por ahí Por casualidades En el mundo de Dios Antes De que las cosas Por venir A usted Las que vienen A usted Las que van a venir A usted Tome lugar Usted lo tiene que saber Y tiene que anhelarlo Tiene que aceptarlo Tiene que conocerlo Tiene que clamar por ello Así como el profeta Está clamando Yo sé que un mensajero Viene Y examino Dijo Veo a todos los que se levantan Los examino Su doctrina Examinos Enseñanza Y sé que un verdadero profeta Vendrá Verdad un mensajero Un hombre poderoso Pero sé para que viene Volverá la fe de los hijos Hacia los padres Dios ¿Dónde está ese? ¿Se da cuenta? Es así Aquí Bajo Este día Lo que va a tomar lugar En el pueblo de Dios En el tiempo del fin Son gente Que empieza a conocer Por el Espíritu Santo La palabra de Dios Las promesas de Dios De lo que va a pasar Con ellos Entonces ellos Empiezan A anhelar eso Por eso el Espíritu Santo Les enseñará Dice Las cosas Que habrán de venir Entonces Uno enclamará por ello Párrafo 30 Quiero que se fije bien Jesús no dijo Que la evidencia De ser bautizado Con el Espíritu Santo Era hablar en lenguas O interpretarlas Profetizar Gritar Danzar Él dijo Que la evidencia Sería Que usted Estaría En la verdad Y en la palabra De Dios Para su edad La evidencia Tiene que ver Con recibir esa palabra ¿Cuál era la palabra Dios para la edad Del profeta? Malaquías 4.5 Apocalipsis 10 Él sabía Esas escrituras Se mantuvo con ellas Y el Espíritu Santo Nos señalara Las escrituras Para este día El efecto De ese mensaje Entonces Nosotros entenderemos La verdadera evidencia El verdadero efecto Del Espíritu Santo No estaremos basándolo En hablar en lenguas En experiencias En sensaciones En sueños Tendremos certeza El espiritual Juzga Todas las cosas No acepta nada Sin juzgar primero Esa es la diferencia Entre los hijos de Dios Y los hijos del mundo Bajo el Espíritu de Dios Y bajo el Espíritu del mundo Dos espíritus Produciendo Ve Sus características En la vida de las personas Por el tiempo Vamos a parar ahí Pero Confiamos en seguir Enfocando nuestra atención En esta realidad Porque Queremos trabajar Para que eso suceda Cuando nosotros Entendemos estas cosas Sabemos Nada va a pasar Con ningún hermano Que ellos No sean conscientes De lo que Dios Quiere hacer con ellos De la promesa De Dios Para el día Que ellos viven Que ellos lo conozcan Lo sepan Lo abren Lo crean Lo amen Lo deseen Y oren por ello Por eso El Espíritu Santo Le enseñará Cosas que han de hacer Le va a enseñar Mira esto va a ser Para ti Lo aceptas El profeta Empezó a aceptarlo Lo creyó Clamaba Lo vigilaba Lo esperaba No dijo yo 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 No Esperó Alguien va a ser Miró a Billy Graham Miró a Cada uno de ellos Igual Cada uno de nosotros Nos mantendremos Mirando Aquellos hijos de Dios Que vemos Que tomará lugar En el tiempo del fin Trabaje por ello Y definitivamente Hermanos Dios recompensará Esa labor Recuerde Que la labor Más gloriosa Está en un corazón Entendido Que Dios los bendiga Vamos a orar Aleluya Dios los bendiga A todos nuestros hermanos A través de los diferentes Lugares Donde estén Reunidos Y que la palabra De Dios Sea una ayuda Que los llame A salir de esa actitud Donde uno Se resigna Y acepta Las cosas Sin Ve usted Preguntarse De por qué Están ellos aquí Cuál es el plan De Dios Para sus vidas Que Dios los ayude A cada uno De todos nuestros hermanos En los diferentes Países Nuestros hermanos En Colombia En México En Ecuador En Perú En Argentina En Chile Brasil Todos los lugares Donde nuestros hermanos Estén Reunidos Dios los bendiga Grandemente Nuestros hermanos En Bolivia En cada lugar Nos alegra Pues Tener estos tiempos Especiales Donde Hermanos Están elaborando Para tener Las cosas Un poco más cómodas Para tener Un tiempo de reunión Donde hermanos Algunos Estarán viajando Algunos ya han viajado Tenemos nuestra hermana De Chile El hermano De Olmo Los diferentes lugares Y cada uno Elaborando Para que sea Una reunión especial Agradecemos A Dios Por ello También los hermanos En Milagro También están Trabajando allá Que yo lo bendiga A cada uno De todos nuestros hermanos Queremos reunirnos Con esa gratitud Por las cosas Que Dios ha hecho Pero aún Por las cosas Que serán Porque viene Una realidad Más gloriosa Para cada creyente Pero también Es una labor Más fuerte Pero posible Es que Que yo lo bendiga Grandemente A cada uno De todos los hermanos Y Dios sabe La labor de cada uno Pero recuerden No puede pasar nada Que no entendamos Que no lo andelemos Que no lo decimos Vamos a orar Amado Señor Jesús Gracias por Este día Por este tiempo En que nos permite Señor estar reunidos Enfocando toda nuestra atención En tu palabra Señor Anhelando Que esa luz Destella en nuestro corazón Y el efecto de ella Pueda Señor Manifestarse en nuestra vida Y seamos aquellos Que podamos prestar atención Y activar Ese interruptor Que enciende la luz En nuestra vida Como le dijo el profeta Encender la luz Y sabemos Señor Que para eso ha venido El Espíritu Santo Para que esa luz De tu palabra Sea encendida En nuestro corazón Pero cuando entendemos Aquellas cosas Puede tomar Fuera de eso No Señor La revelación De tu palabra Está disponible Siempre estuvo Pero Señor Hubo gente Interesada en ello Que halló Esos accesos No se han sellado Siguen disponibles Para el que quiera Por lo tanto Señor En el nombre De Jesucristo Gracias por Ayudarnos Señor A prestar atención A la verdad De tu palabra De tu palabra Que cada día Eso sea Más contundente Más poderoso Más sublime Y de esa manera El resultado Para cada uno De los corazones Y las vidas De tus hijos Sea glorioso Nos alegra ver Las cosas que han tomado Lugar ya Para cada hermano Hermana Oh Dios Pero hay más En tu palabra Tu palabra Nos muestra Una realidad Más gloriosa Y queremos Señor Trabajar en ello Para que cada creyente Salga de esa actitud Quieta y conformista Desinteresada E ignorante Señor De tu plan De tu programa De tu voluntad Por eso tú dijiste Que no entrará El que te diga Señor, Señor Pero el que hace Tu voluntad ¿Cómo lo haremos Si no lo conocemos? Ayúdanos a trabajar Por ello Que cada uno Sea un gran soldado En esa labor En esa batalla En esa guerra De traer a escena La luz para nuestra alma La luz para nuestro mundo Señor De nuestro entendimiento En el nombre de Jesucristo Queremos encomendarnos A esa labor Olvidarnos De todas las obras Del diablo Que produce iras Enojos Melancolía Resentimientos Pleitos Contiendas Chisme Que podamos detestarlo Tanto Que sepamos Cuán basura es eso Y no que no lo querramos En nuestros medios Señor Que anhelemos Ese aroma sublime De olor grato De fragancia De vida Señor De tu palabra No esa fragancia De muerte Señor Que produce Toda la actitud Del espíritu Del mundo Esa fragancia Señor De vida Que Nos une Señor El proyecto De la vida eterna El proyecto De rapto El proyecto De fe perfecta De cosas Que han de ser Para ello Queremos ser entendidos Señor Y es provisto El medio Has abierto el libro Para ello Ayúdanos a trabajar En eso Y olvidarnos De todo lo demás No prestar atención A Sanáquerib Y su ejército Sus palabras Sus propagandas De sus logros Pero menospreciarlo Por cuando estamos Mirándonos más grande Que Sanáquerib Oh Dios Entonces Eso activa Señor Todo el poder Del ángel fuerte Que ha descendido Un pie en la tierra Otro pie en el mar Contra todo aquello Que es nuestro Mal Y a favor De nuestro bien Y es que Gracias por todo En el nombre De Jesucristo Muchas gracias Señor Gracias por cada hermano Gracias por el compañerismo Que nos das De verdad Tú sabes más Que nosotros Cuanto nos beneficia Y sinceramente Estamos muy agradecidos Por reunirnos Y deleitarnos En tiempos como este Señor Muy agradecido por todo En el nombre de Jesús Amén Dios lo bendiga Aplausos Aplausos Aplausos